Un duro momento está viviendo Francisca Merino, luego de que se destapara un nuevo caso de estafa millonaria, de la cual ella es protagonista y víctima. La actriz presentó una querella por estafa y abuso de firma en blanco, contra dos amigos que fueron socios con su ex marido en Comercial South Farm Limitada, cuyo delito la perjudicó por un monto superior a los 232 millones de pesos. Esta situación destrozó a la opinóloga, tal como lo mencionó en su matinal. Mi ex marido tenía una empresa con esta gente que se llamaba South Farm y después me atacaron deudas de esta otra empresa, Global Soluciones Financieras, que yo nunca les he pedido plata, ni lucas, ni 100 pesos, literalmente ni un peso, y que hace dos años me han perseguido por deudas que yo no tengo con ellos. A finales de abril otro caso fue destapado, la víctima José Miguel Buñuela, quien habría sido engañado por la estafa piramidal del grupo arcano, perdiendo cerca de 900 millones de pesos. Duro momento que fue tomado con gran tranquilidad por el animador, tal como lo señaló en conversación con la revista Sábado. No quiero victimizarme. El otro día leí, Piñuela lo perdió todo. Y no, no es así. No he perdido todo. Perdí los ahorros de años de trabajo. Sí, pero no estoy en el suelo ni estoy destruido. En junio pasado se supo que Josefina Montané también cayó en manos del grupo arcano, luego que fuera estafada con 125 millones de pesos de capitales propios y otros ligados a una sociedad que pertenece. Ilícito que está en manos de la justicia, pues la actriz ya realizó la querella pertinente. Famosos que le han pasado mal al ser víctimas de millonarias estafas, siendo Pancha Merino la última en protagonizar tan lamentable noticia. Y que nos entrega la siguiente interrogante. ¿Qué los llevó a caer en estos engaños? ¿Qué haces tú para cuidar tus ahorros? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Seguimos haciendo intrusos! ¿Cómo les va? ¡Muy bien! ¡Alguno que se porte mal el día de hoy! ¡Le voy a chupar todas las aguas! ¡Está conmigo! ¡Jenny! ¿Es cierto que está la monja del conjuro? ¡Está la monja del conjuro! ¡Buenas tardes, señora monja! ¡Qué hago! ¡Es Goopy Goldberg! ¡Es Goopy Goldberg! ¡También! ¡Soy Goopy Goldberg! ¡Ahora soy Goopy Goldberg! ¡Ah! 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 Y usted, ¿no? ¿Quién es usted? Nada por la misma pregunta. ¿Quién soy yo? ¡Ve de Vendetta! ¡Ve de Vendetta, pues! ¿Cómo que no vio esta película? ¡Ve de Vendetta! ¡Ve de Vendetta! ¡Ve de Vendetta! ¡No se cacha Anonymous! ¡Anonymous! ¡Lo vamos a dejar en David Guetta! ¡David Guetta! ¡Y aquí está... Osvaldo Soto! ¡Efreya! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Soy el Freddy! ¡Ándate! ¡Soy el Freddy Ñoño! ¡Ay! ¡No! ¡Te debemos a mirar nuestra campanita! ¡No, no es campanita! ¡Es Poison Ivy! ¡No es cajera venenosa! ¡Y aquí está la chalaca! ¡Una chalaca mexicana del Día del Muerto! ¡Es un majo! ¡Oye, está! ¡Épale! ¡Ay, qué linda! ¡Qué miedo! ¡Qué linda! ¡Y guaguito! ¡Chuqui! ¡Qué guaguito diabólico! ¡Qué guaguito diabólico! Está un poco deforme la cara, pero es parte de... Este día es el Chucky 10. A ver, sácate la máscara. Sácate la máscara. Y tengo cuchillo. Sácate la máscara. Convisto Chucky, quiero que me expliques todo el tema. Perdón, no puedo dejar de presentar a mi última invitada. ¿Puede ser o no? La más luminosa de todas las... ¡Redoble de tambores! ¡Redoble de tambores! Porque ya está con nosotros ella, la madre y a la Tiffen. ¡La Tiffen, te amamos bienvenidas! ¡A la Tiffen! ¡Gracias, Trujita linda! Hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Los angelitos para los niños, para proteger a los niños y cuidarlos. Pero antes, guaguito, cuéntanos toda esta información. A ver, acá hay un informe, ¿cierto? De los famosos que han perdido dinero. Hay que separarlos en grupo, yo creo. Estábamos viendo en la nota a Viñuel y Lapín Montané que ellos pierden, ¿cierto? Por un tema de una inversión. De que ellos quieren invertir en este grupo que ya está muy investigado. Y ahí es donde ellos pierden parte de sus ahorros. Distinto es el caso que también lo planteaba la nota de Francisca Merino. Y que está hoy día, me parece, y tú lo estás mostrando, en portada de las últimas noticias. Donde ahí hay un proceso que a mí me parece bastante más complejo. De hecho, ella contó ayer en su espacio y que fueron personal hasta el supermercado a embargarle su automóvil. A ese punto. ¿Qué es lo que pasa en palabras simples para la gente para que entienda este caso? Hay una empresa de financiamiento automotriz que asegura que ellos tienen un pagaré firmado de puño y letra de Francisca Merino el 28 de octubre del 2013 por una cifra que ascienda a los 117.512.015 pesos. Esto se tenía que pagar en 49 cuotas más el 1% de interés. Lo que asume una deuda de 244.551.097 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Muy breve, para terminar la explicación, que esto no se habría cancelado. Francisca Merino dice, esto no es mío, ni es cierto, tenía una empresa. Y le dicen, bueno, ¿cómo es el tema del pagaré? Y ella aduce que le hicieron firmar unas hojas en blanco. Y que, por lo tanto, ese pagaré no tendría ningún tipo de legalidad. Pero que no es deuda de ella, que sería esfuerzo. Confiar en la pareja quizás es una de las cosas más potentes que uno realiza, como un acto de generosidad, como parte de la complicidad que se da desde el pololeo. Si ahí está el que se dice, ¿tu pololo alguna vez te engañó con plata? Ale Valle, qué fuerte la historia de Pancha Merino, pero la podemos extrapolar a muchos casos que conocemos. Súper fuerte, porque además él era no cualquier pololo, era su marido, el padre de sus hijos. Es fuertísima la historia, la verdad. Yo encuentro que tremenda. Pero a mí una vez también me pasó, con un pololo que tú efectivamente... Yo lo he contado ya, que yo confié... Es que uno confía, porque es tu pareja, la persona con la que compartes tu vida, con la que duermes, con la que miras a los ojos todos los días. Claro, uno podrá decir, pucha, cómo tan estúpida Pancha Merino que firma un papel en blanco. Uno puede pensar eso, ¿no? Pero resulta que uno tiene, pucha, confianza en la persona con la que estás durmiendo. A mí me pasó que terminé con esta persona. Yo había pedido un crédito para que él pudiera comenzar su propia empresa. Le ayudé un montón además, ¿no es cierto? Con un socio, que también está en la tele ahora. Ellos comenzaron su empresa y yo fui la que sacó el préstamo para sacar una cámara y poder comenzar esta productora. Y resulta que nunca me pagaron, nunca, nunca, nunca me pagaron lo que... Después de que yo terminé con él, nos siguieron pagando las cuotas y yo quedé con la deuda. Y es súper injusto porque en el fondo era una deuda súper alta también, ¿cachai? Para mí en esa época me llevó a estar durante mucho tiempo en Dicom, me llamaban por teléfono a la casa, usted tiene que pagar y era realmente, realmente, no sé, triste. Tremendo. Sí, vi el tema, Ale, lamento mucho esa historia que te tocó vivir, pero también acá hay un tema, Cata, en la vida vamos a tener que poner desconfiado de todo el mundo. Ay, no sé, si el polo no te engaña con otra, yo creo que el que te engaña con plata es como lo mismo, ¿no? Es como, o sea, son traiciones igual. Dolorosísimo lo que le pasó a la manchita, ¿qué quieres que te diga? Además yo conozco, conozco el caso de mucho antes y lo conozco por detrás, o sea, es súper engorroso y súper delicado. Yo la verdad prefiero abstenerme porque yo personalmente tengo otra visión del asunto, Cata. Es un caso que hace recordar de alguna forma, no sé si les pasa a ustedes, al caso de Sigrid Alegría, que también, cierto, se habló de un tema económico con su ex, donde también habrían temas de tarjetas de crédito con dinero. Pero a Sigrid Alegría no la perseguía la justicia, o sea, es una cuestión, no la embargaron, no la fueron a embargar al supermercado. Pero al engaño de pareja, al trasfondo del engaño de pareja. Sí, y vamos a ir analizando el tema, pero vamos a ir rápidamente al tú-víter porque el público hace presente su punto de vista y es nuestro panelista de la casa con el hashtag intruso del terreno. Sí, Gallos Chantas dice, aún yo estoy pagando en el retail. Es Dana Gutiérrez. Nati, ¿qué es lo que opinas tú de toda esta situación? Bueno, primero a tomar lecciones. O sea, ella firmó un pagaré en blanco, que le dijeron que le iban a poner un cierto monto y después le pusieron otro. Tomar lecciones de no firmar nada en blanco, porque independiente que el día estás enamorada, tienes una relación, todo es bien sobre las escuelas, el día de mañana puede no ser así. Y no solamente como una relación de pareja, sino con los amigos. O sea, hay que confiar, pero protegerse también porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Nati, yo, Nati, te quiero agradecer, Nati, tu opinión, porque es heavy también lo que tú planteas. Nati, pero Nati podrá salir, Pancha Merino, ¿qué dicen tus angelitos de esto? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar pronto? ¿Va a tomar un tiempo? ¿Qué dicen las cartas? Mira, aquí aparecieron tres angelitos. Melahel, Bejoyat y Anachet. Estos ángeles son ángeles que representan como buscar el equilibrio. Primero va a tener que buscar el equilibrio. Tiene que estar en calma. Pero hay un ángel que es este, Melahel, este angelito está representando un poco a la persona y que ella tiene que asesorarse y ayudarse. ¿Cómo se llama el angelito, Nati? Este se llama Melahel. Ahí lo vamos a mostrar, mira, ahí está. Este ángel le está mostrando a ella que va a tener que hacer un orden de vía total. O sea, ella, los otros ángeles están mostrando que ella fue inocente. O sea, ella entregó todo en manos de otra persona. Ella entregó toda su vida, su confianza, su familia, todo lo entregó en manos de la persona que ella estaba comprometida. Entonces, de alguna manera, ella en realidad no sabía realmente las cosas. No podemos hacernos los lesos. Hay muchas mujeres que entregan todo en manos de quienes son sus compañeros de vida. Entonces, de alguna manera, ella no está cometiendo un error tan grande. Ella confió en la persona que ella tenía. Es el tema de la confianza, básicamente la confianza en la pareja. El padre de tu hijo es la persona en la que duerme en su diario. O sea, en definitiva, Roberto, acá hay algo que todos sentíamos, ¿no? Que Pancha entregó el cariño y el compromiso de su marido. Sí. Y él se mete en este enredo que la perjudica hasta el día de hoy, ¿no? Claro, un poco también lo que decía la Ale, que también le ocurrió a ella. Y claramente, cuando uno está con una pareja, confían a esa pareja y le entrega todo. Y cuando uno dice todos, todos, porque cuando ya te proyectas con ella, y en este caso aún es más fuerte, porque era su marido, el papá de su hijo, entonces claramente es lamentable. A mí también, una ex polona me engañó, me engañó con mi vecino, que no es lo mismo. No lo mismo. El engaño fue lamentable al encontrarla ahí, pero bueno, son cosas distintas. Yo encuentro que de verdad el engaño es algo tan perverso y tan de poco, en este caso, hombre, o poco mujer, porque puede ser viceversa, pero es tan de poco hombre, en particular en este caso, que de verdad tiene que dar la cara. O sea, para Pancho hoy día yo leía que si es que va al supermercado hasta le pueden embargar el auto en el supermercado. O sea, es terrible. No, pues le pasó. ¿Puedo decirte algo? Perdón, le pasó. Le pasó, le pasó. ¿Zorro puedo decirte algo? No, no, soy el zorro, perdón. Ah, perdón. Perdón, perdón. Bueno, lo que sea. Rusia loca, ¿te puedo decir algo? Sí, diga. Yo creo que más allá del tema económico y todo eso, es cómo se enfrenta lo familiar. Si no me equivoco, es el padre de los hijos de Pancho Merino. ¿Cómo se ven afectados los niños sin entrar ahí demasiado? Pero el tema de la relación familiar, loco, yo creo eso. Y no solo eso, bueno, sino que el otro día fuimos con la Nati a un evento de EBS, que nos invitaron y estaba la Pancho Merino. Una cara, yo le digo, Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Mal, me dice, mal, mal. Fue un golpe tras otro, me dice, perdí a mi padre, su padre falleció, y luego me pasa esto, lo perdí todo, me dice, no tengo nada, perdí mi familia, perdí mi marido, lo perdí todo. Claro, como que se le puso una nube negra sobre ella, porque además, o sea, ya hay una tragedia económica. El fondo debe plata que, además, ella no decidió invertir, porque en el fondo ella firmó un pagaré. O sea, hay una tragedia económica, hay una tragedia, un quiebre amoroso, un fracaso amoroso, que también es un tremendo dolor, porque hay hijos presentes, y además la pérdida de un familiar anteriormente. O sea, se le viene una nube negra, pero siempre sale el sol, Pancho, así que hay que tener fe y fortaleza nomás. Y está Elita con nosotros, Catita. ¿Qué es lo que dice la Elita? La Elita dice lo siguiente. Elita, a tanto has llegado hasta desconfiar del hombre que está a tu lado, qué pena por la pancha, Merino, fuerza. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que lo más doloroso es perder a tu padre. O sea, yo creo que eso, porque nunca más lo vas a recuperar. La plata va, viene, yo creo que eso es un golpe que lo puedes llegar a superar algún día. Bueno, como decía mi abuela, si usted sabe que tiene grandes dichos, uno empieza a conocer a la gente cuando se separa. Es verdad. Tú sabes la persona que tienes al lado cuando te sale. Sí, Juan, Juan. Pau, Pau, está con nosotros, Catita, gracias por tu opinión. Está con nosotras, Osvaldo. Me pasó que un ex me estafó con impuestos internos y tesorería. ¡Ay! Con experiencia horrible, horrible en todo caso. Oye, estoy súper impactado con lo que dice Angélica Sepúlveda, perdón, Chucky, que es lo que... ¡Ya! 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 Pero son datos porque al fin y al cabo, más allá de eso, uno cuando invierte con la pareja, al fin y al cabo invierte en uno mismo, porque es la familia, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo peor. Esa es la confianza que se ve derrotada de un momento a otro. Tu propia familia se ve embaucada con tu propia pareja que esclata en una situación. Oye, pues, Valdito, yo le preguntaba fuera de micrófono a nuestra querida Lati, le preguntaba a Lati, ¿por qué tantas cosas, esta delincuencia en Chile, tanta violencia, situaciones tremendas, como esta amiga que le sacan los ojos, cosas tremendas que uno dice, ¿por qué estamos como sociedad tan enfermos? ¿Qué está pasando a nivel cósmico, planetario, que se está pidiendo toda esta oscuridad? Lo que pasa es que a nivel planetario está existiendo como lo que se llama una purificación. Y cuando existe la purificación, muchas veces es dolorosa, es como los dolores de parto. Entonces, primero vienen los dolores de parto, te duele, te duele, te duele, hasta que nace el niño o la niña, y ahí nace algo nuevo. Entonces, la única manera que nosotros, como humanidad, nos limpiemos de todo lo malo, vamos a pasar todo lo malo primero, todas las cosas terribles. Primero se van a saber muchas cosas que eran como de conocimiento muy oculto. Entonces, todas esas cosas van a salir. Las cosas negativas, la gente que es agresiva va a ser reconocida, la gente que roba va a salir a flote. Y ante eso, lo que hay que hacer es protegerse. Es protegerse. ¿Cómo buscar la espiritualidad? Que no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la espiritualidad. O sea, la espiritualidad tú la tienes en tu corazón. Entonces, ser espirituales, buscar, escucharse a uno mismo, escuchar la respuesta, porque todas las respuestas las personas las tienen en su corazón, en lo más interior de su ser. Cuando se escuchan adentro, escuchan todas las respuestas y ahí se conocen. Ale, Valle, tú tienes algo que plantear. Es que nos llegó también, y tenemos que ser súper justos también de siempre decir los dos lados, y nos llegó la declaración, ¿no es cierto?, de la compañía a la que Francisca está, ¿no es cierto?, de la que se está defendiendo en realidad, ¿no es cierto? Entonces, dice la señora Merino, mantiene una historia judicial anterior con nuestra compañía por el no pagado de préstamos que le fueron otorgados entre los años 2011 a 2013. Esos préstamos que incluso comprendían la cuota del auto que usaba personalmente la deudora no fueron pagados por ella, lo que motivó el ejercicio de diversas acciones judiciales. En todos estos juicios, los tribunales han fallado sistemáticamente a favor de nuestra empresa. Esos procedimientos se encuentran en la actualidad terminados con sentencias favorables para la compañía, con fallos confirmados incluso en la Corte de Apelaciones. En esas instancias legales, la señora Merino se ha defendido, ha hecho abonos y ha intentado negociar, pero hasta la fecha no ha pagado lo deudado por ella. Llevado por la transparencia y la confianza en el correcto a actuar, enfrentamos esta investigación con tranquilidad, dispuestos a colaborar con los organismos pertinentes a la medida que se requiera. Cabe destacar que al momento de presentar esta acción judicial, la querellante emitió relatar que en los juicios previos realizó abonos y renegoció sus deudas con la empresa, acciones del todo incompatibles con la postura que mantiene hoy. Este es un tema de desarrollo y investigación que se está realizando. Desearle todo lo mejor a La Pancha, que salga adelante esta crisis económica, pero sobre todo que mantenga la unidad de su familia, que es lo más importante. Cambiamos de tema radical. ¿Qué hacer? Porque el mundo de la televisión está lleno de rumores y rumores malintencionados, pero ¿qué hacer cuando esto afecta tu vida personal y amorosa? ¿Qué hacer? Yo creo que hay que enfrentar los rumores de manera categórica y espantar quizás esas voces que tratan de perjudicarte. Es lo que de alguna manera ha hecho en el último tiempo también Juan Pablo Queraltó, que en algún instante vivió en su vida sentimental un quiebre con una polola, producto de que alguien le llevó a esa novia el rumor de que él era gay. ¿De qué se trata esto? Hablamos con él. Aquí está. Juan Pablo, comentaste el otro día en un programa de televisión que un hombre había visto que tenía una relación contigo. Todo ocurrió hace muchísimos años cuando yo trabajaba en televisión, una persona que trabajaba ahí de verdad inventó esta cuestión. El tema es que como uno se entera también, porque eso es lo más divertido. Entonces, un amigo en común, o sea, un amigo mío, no común de él, me dice, oye, Juan Pablo, tal persona está diciendo esto. Y yo dije, pero, pero, ¿cómo no? De verdad que no lo podía creer porque a esta persona yo la veía todos los días, era un peluquero del canal. Yo la veía todos los días, entonces, a ver, y yo fui y enfrenté la situación, porque creo que decir ese tipo de comentario es una falta de respeto, es una forma de crear, además, cosas negativas para uno, de injuriar cuando uno no le ha hecho absolutamente nada a nadie. Entonces, yo creo que eso es tremendamente grave. Yo por eso lo enfrenté a la persona, él me lo negó, me dijo que jamás había sido así. Y la verdad es que con el tiempo uno termina perdonando a las personas cuando cometen ese tipo de injuria y calumnia. ¿Por qué lo hizo? La verdad es que no tengo la más remota idea. Yo creo que su cargo de conciencia nomás va a estar siempre en su mente esas cosas malas que pudo haber dicho en ese minuto. Heavy, heavy metal jacket. Chucky, ¿qué onda esta situación? Oye, yo conversé con Juan Pablo y, claro, acá es distinto a la vez pasada donde se comentaba hoy, Juan Pablo, le decía, mucha gente preguntaba si yo soy gay o no. Acá era una persona en particular quien andaba diciendo por la vida yo soy pololo de Juan Pablo, que era el top. Y Juan Pablo se entera, él me contaba, yo un día un amigo llega y me dice, oye, me encontré con Juanito Pérez, ya, perdónalo, Juanito Pérez, y me dijo que estaban pololeando hace un mes, que iba a tu casa todos los días, que conoció a tu mamá. Juan Pablo le decía, pero a ver, no, nada que ver. Lo dejó pasar él. Y después llega, como al mes siguiente, otra persona, que no tenía nada que ver con la persona anterior, homosexual en este caso, y le dice, oye, Juan Pablo, estuve con Juanito Pérez y me contó que estaban súper bien felices. Y ahí Juan Pablo, por consejo de Felipe Camiro Haga, él me dice, yo conversé esto con Felipe Camiro Haga, y Felipe Camiro Haga me dijo, ¿sabéis qué? Tenéis que enfrentar a esta persona. Obvio. Y encararlo. Y que además era un peluquero del canal. Entonces él va, lo encara, le dice, compadre, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estás inventando? Y él se lo niega en primera instancia. Pero después ya fue muchas personas que le decían lo mismo, que él estaba contando que mantenía una relación, que iba a la casa, que salían los fines de semana a la playa juntos, que conocía a la familia. O sea, fue un tema en su momento. Y por Felipe Camiro Haga es que él se decidió a encararlo. ¡Qué miedo! ¡Qué onda! Gente que de repente se pasa el rollo, Baldo, con uno. ¡Qué psicópata! Y como que se arma una realidad paralela. No, y peor aún que eso lo hace perder una polola, que eso sí que es súper grave, al fin y al cabo, ¿no? Porque la polola se entera y termina con él, pues solamente por estos rumores que existen de que él tiene... No era para él tampoco. Entonces me parece que eso es más grave aún. ¿Qué lleva a inventar este tipo de cosas? Y más encima, tú vas a decir, no, yo tengo una relación con él. ¿Qué te lleva a inventar ese tipo de cosas? Yo la verdad que no la entiendo. Dale, Edita. Yo también he escuchado, fíjate, y he escuchado a mucha gente. A mí como que de repente me... ¿Qué llevan a las personas a inventar ese tipo de cosas? No sé. No lo sé. He escuchado a gente que tiene relaciones con personas de la tele y que uno sabe que no es verdad. Claro. O sea, es como que... De verdad que es como... Es muy loco, es muy raro. Y yo como que... Pero es recurrente para eso, ¿no? Y es súper recurrente. Es mucho más recurrente de lo que creemos. O sea, que lata que al pobre Juan Pablo le haya afectado en su vida personal. Y también que lata que haya personas que están contigo que no tienen la confianza suficiente en ti, sino que confían más en otro. Y creo que ese es un tema también. Ese es un buen punto. O sea, conozco gente que la han echado por cagüines, gente a la que la han terminado por cagüines, que son falsos. Yo creo, como Camilo Aga decía, ¿no es cierto? Y Juan Pablo dice que él hizo, hay que enfrentar a esa gente a la cara. Por supuesto. Y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué andas inventando eso de mí? ¿Por qué? Claro. A mí me ha pasado, de hecho. Han inventado cosas de mí que no son reales. Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Yo creo que a todos. Sí, y además hay un dicho que es muy cierto. ¿Es parte de la fama o no? Sí, sí. O del mito. Sí, yo creo. Y además hay un dicho que es muy cierto que dice, miente, miente, que algo queda. Y eso pasa mucho, que miente, miente, y queda en el aire, en la nebulosa. Hay cierta duda, especialmente cuando tú no conoces, porque hoy día cada vez hay menos tiempo para conocer a las personas, sino que por eso se etiqueta fácilmente. Entonces, no se da el tiempo para conocer y etiquetas a la persona con algo que realmente no es. Y además le provocas un daño con el basado Juan Pablo que perdió a su pareja. Además, Roberto, la verdad nunca hace mal. Todo lo contrario, siempre es sanadora. Entonces, decir la verdad y encargar a esa persona que está mintiendo. O sea, me parece súper bien. Bueno, como ustedes saben, yo con Juan Pablo, creo que era el autor en la universidad. Si fuimos parejas, si lo niegas, que... ¡Ah, Roberto! Vivimos juntos, dormíamos con el pijamita juntos, pero si lo niegas, ok, después hablaremos. Después lo teletubimos. Después hablaremos. No, pero ¿sabéis qué? Yo creo que acá hay... Primero, hay dos cosas erradas. El que está mintiendo y, segundo, la supuesta polola que si está ahí enamorado y está ahí con una pareja, crea y no sea capaz de creerle a la pareja. Creo que esos son los dos errores. Pero hablando súper en serio, hace poco Juan Pablo estuve cumpleaños y de verdad yo estuve con él y conversamos este tema y me decía, oye, perdón, oye, gallo, oye, amigo, 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 amigo. La historia que contáis del pijama y con la mamá, con la mamá y la mamá muerta de la risa, porque Juan Pablo sí en un principio sí le afectaba, pero ya después lo que más le afectaba era la mamá, porque la mamá obviamente es de región, todos sabemos el apego que tiene con la mamá, decía, pero mijito, ¿por qué están diciendo eso? ¿Por qué hay gente mala? La mamá sí que es más buena que la hace con vos. Si Juan Pablo es bueno, la mamá ya se pasó. Entonces yo creo que ya está superado. ¡A ver, ambos, señores! Querida animadora, se me acaba de ocurrir una pregunta muy interesante para hacerle a las cabras en la casa. ¿Qué les parece si les pedimos que nos cuenten algo? Y esto dice así en nuestro Twitter. ¿Cuál es el peor rumor que te han contado de tu pololo? Y lo creíste o no, te leemos en la tela Colors con intrusos de terror. La voz en off, lo más sexy de Chile. Oye, ¿quién se moja el potito primero? A mí me dijeron Fabricio y decía, no, qué lato. ¿Por qué? ¿De nuevo? ¿Por ahora? ¿Hasta cuándo ir? Oye, ¿a mí me dijeron eso de ti? Yo lo único que sé es que cuando Roberto se va a cambiar de ropa, las vestuadistas corren por atenderlos. Es verdad. Sí, después las caministas, los regalones, algo hay ahí. ¿Sabes lo que pasa mucho? Cuando las mujeres llaman la atención, no son guapas, está la mujer trofeo. Entonces el hombre que tiene inseguridades o que no es Fabricio en algunos casos, quiere fortalecer su masculinidad y en el fondo dice, yo salí con ella, yo pinché con ella. Y es mentira, y uno no lo conoce ni en pelea de perro. Y pasa mucho. Es verdad. El peor rumor que han dicho de ti. Que soy un fresco y eso no es verdad, no soy fresco. Ah, ¿en serio? Mira que soy fresco y yo no soy yo, soy súper pavo. Soy pavo, no soy pavo. Ah, ¿qué? ¿A mí? Sí, quería preguntarle a alguien para que me salvara, a ver si hubiera buena amiga. No, yo, yo, es que no sé, yo por hecho que tú eres un gallo súper... No, pero la verdad que yo termino súper que mi relación y entonces mi ex pololo, la verdad que como que no... Nunca has tenido mala onda conmigo, la verdad. ¡Espero! Ah, ya, nunca te he enfrentado como un rumor. No, nunca, jamás. ¿A mí tu pololo no te han dicho nada? Porque la pregunta es esa, si te han contado un rumor de tu pololo o tu pololo. No, a mí nunca. ¿Nunca te han contado un rumor de tu pololo? No, jamás, jamás. Y sé que yo soy súper de cerrar oído cuando me dicen algo de... No, no quiero escuchar nada, no quiero saber nada. Nada. Oye, a mí me pasa eso. Y hay una historia que habla de ti, pésimo. Sí. Existe un rumor horrible de que yo me meto en los sueños de la gente y eso no es verdad. No, 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 no. Te metes en la capa. ¿Guauito, de ti han dicho alguna vez algún rumor o te ha llegado un rumor de una novia? Sí, parece que yo termino todas mis relaciones muy mal. La típica que un poquito me parece, porque... Eres muy chupia. ¿Lo puedo decir o no? Precoz. No. Pero, pero, pero... ¡Guauito, ¿qué es esa confesión? Pero, ¿qué es eso? No, no, no. Este es uno de los típicos rumores que surgen. Y uno es como... De tiempo corto. ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Por favor! ¡12.25! En esta oportunidad o no... ¡Dios mío! ¡Discúlpenos! ¡Discúlpenos! Ya, pero si estamos preguntando. ¿De qué forma no puedo decir? ¿Estamos preguntando? ¿Es verdad o es mentira? Si yo no he tenido precoz, se fue, ¿qué maquillaba? ¡Guauito, guauito! ¡No, no! ¡Sobre explícate! Por último, si vas a hacer esa confesión, sácate la máscara y hazlo... Haz la máscara y me la saqué. Ya se la sacó, Roé. De culpa. Antonella está con nosotros, guauito. Léelo tú también. Lanto, mira, que nos va a contar su historia, por supuesto. Y dice lo siguiente. Una vez me mandaron un mensaje por Facebook. Era un testamento enorme. Que él me era impiel, etcétera. Me dio lo mismo. Bueno, Antonella, ahí tiene una historia y dice, me dio lo mismo. Porque, claro, ella en ese minuto seguramente confiaba profundamente en su pareja. Y todo parte de la base de la confianza. Lo que decía Roberto, cerrar yo oído, chau. Que digan lo que quieran, toda la historia las vas construyendo tú en tu presente y no con el pasado de la otra persona. Toda la razón. El pasado no existe, el futuro es incierto. Solo tenemos el presente, que se llama así. Que el presente ya fue pasado. Tufu Panda 1. A ti, me quiero hacer una pregunta. A Juan Pablo se le truncó esa relación afectiva por este rumor. Pero hoy está en una relación muy profunda con Franz Ferd. Y le podrías preguntar a los angelitos si hay posibilidades de matrimonio entre ambos. Vamos a leer un Twitter y luego me das la respuesta a través de las cartas. O baldito. Lo leí inmediatamente. Taro Lantuber dice, el rubor más grande es que me estaba engañando con mi mejor amiga. ¡Un clásico! La típica, la típica. Y esa bola. Láticamente quiero preguntar a dónde va el amor después, a propósito de Franz Ferd. A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde. Y a dónde dime, ¿dónde voy a encontrar? Y si realmente si fue una demolición. Bueno, bueno, eso lo preguntamos. ¡Una demolición! Cantar no es lo mío, señorio me dice, Jenny, por favor no cantes en la tele. Oye, ahí están los angelitos ya, ¿no? Mira, lo más importante es que está el ángel que se llama Ariel, que es el ángel del amor. Es de la serenita, es de la serenita Ariel. Ariel, sí. Y están los ángeles de ellos dos. La verdad es que de hecho sale una foto aquí, donde una imagen así como de un hombre, una mujer y un bebé. Entonces, ellos tienen mucha energía que se conjuga como en una fusión, así que hay muchas posibilidades de que eso sea algo con una proyección a futuro. El bebé no soy yo, no. ¿No se podría venir con Pablito o una francisquita? Claro, así que yo creo que ellos se están programando, pero ¿con quién? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Excelente noticia. Javier Arnal, Aledita, dice lo siguiente. Una vez me contaron que un pololo se agarraba con una de mis mejores amigas. No lo creí y resultó... ¡Muchas, Jair! ¡Qué lamentable! Ojalá que tu mejor amiga y tu pololo sean tremendamente infelices, señoras y señores. No, pues... Perdón, me excedí 12 horas, me excedí 12 minutos y te tengo un cagüín, Rusia loca. ¿En serio? Ay, perdón. Oye, es que este yo ya me enteré, vos en off con nuestro productor, es el que yo creo que eres tú mismo. En la reunión de Pablito. ¡No lo digas, pues no maten la magia, Jair! Ya salió hasta la última noticia el domingo. Oye, Ibi Aceitón salió ocupando el lugar de Ailén Milla en estos fashion shows estilo Los Ángeles de Victoria's Secret. ¿Qué organizaba Camila Recabarren? ¿Por qué habrá salido Ailén Milla de la patota de chicas guapas? Hablamos con Ingrid Aceitón y esto fue lo que nos explicó. ¿No respondes? ¡Obviamente! Pero en estos eventos también estaba Ailén en una oportunidad. ¿Está considerada ahora? Pregúntaselo a ella mejor, a la Cami. Pero no, o sea, ya está como claro que no va a estar. Tú dijiste en el reality que habías tenido como una buena impresión de ella trabajando, pero que al conocerla había sido distinto. Sí. Sí, la verdad que como que no me gusta como mucho hablar de las demás personas, pero claro, pues es lo que se vio en el reality. Yo a ella la conocí como de otra manera y después fue de otra. Pero eso en realidad. Ya, guaguito, explícamelo todo. Además de lo que decía Ingrid, que a todo esto me equivoqué al presentarlo, ella siempre estuvo dentro del fashion show. Lo que pasa es que Ailén ya no sigue más. Mira, lo que pasa es que, a ver, este grupo, este grupo justamente liderado por Camila Reca Barren, ¿quién era el grupo? Era Pilar Moraga, Julia Fernández, Romina Ansaldo, Ingrid Aceitón, Camila Reca Barren y Ailén Milla. Exacto. Yo conversé hoy día con Ingrid y con Camila y ellas me decían, mira, en el fondo trabajar con Ailén en la primera etapa estuvo bien. Hicimos las giras, recorrimos, Camila me decía, a mí me preocupa no solamente que sean chicas guapas con un porte determinado. ¿Se acuerdan que lo he conversado? Sí, porque son todas altísimas. Son todas muy altas. La Bia era como avatar, así. Sino que también tener un ambiente laboral. Pero Ailén es chiquitita. Ailén, pero también estaba dentro de la media, no me acuerdo cuánto eran los centímetros. Pero también tener un ambiente laboral muy grato entre ellas, era importante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ingresan al reality, Camila me decía, primero yo no puedo trabajar con alguien que mienta tanto. Yo le decía a Ailén Milla en su cara, oye, di la verdad porque yo y Ingrid sabíamos que ella nunca terminó su relación con Marcos Ferri. O sea, nosotros estuvimos con ella en todo el proceso, sabíamos que era una falsa el tema. Y me dicen que más allá de las peleas en sí del reality, Ailén Milla estaría con una actitud viva. Bastante de diva, de problemática, de conflictiva, de tirarles mala onda a ella. Entonces Camila me decía, esto no estamos hablando de un show, estamos hablando de muchos eventos, de giras. Y conversé con todo el grupo y entre todo el grupo decimos ahí que por salud mental, que son las palabras que utilizan ambas, por salud mental, Ailén no tiene que estar más con nosotros. Pero además, ojo, porque llega alguien. ¡Epa! ¡Redobla de tambores, Chucky! ¡Redobla de tambores, te quiero preguntar si tiene algo que ver el siguiente twint de Rocío, algo a Laliter Orián, con lo que me quieres decir. ¿Qué dice? Dice que ponga la gala en el lugar de Ailén. ¡Oh! Ya lo vamos a saber, ya lo vamos a saber, ya vamos a saber ese nombre, aguántenme un cachito de suspenso porque el público quiere escuchar también a Ale Valle. Oye, sí, a mí me parece que es súper sano lo que ya están haciendo. Uno, a ver, por más que haya sido un programa de televisión, claro, podría decir, no, sea un personaje, como dijo el otro día Eugenia Lemus, pero no, si una persona te hizo la vida imposible durante seis meses, no puedes querer estar con esa persona después haciendo un trabajo donde además tienes que viajar, seguramente quedarte en el mismo lugar por una noche, en fin. A mí me parece que es súper sano lo que ya hacen. Uno no puede trabajar con alguien que quiso hacerte la vida imposible. ¡Ay, qué menos a largo! Viviendo todo en bus, en bus, en las van, para las giras, en las mismas piezas. O sea, cuando uno está en elenco, digamos, un equipo de trabajo que está ahí compartiendo humanamente, no podías estar con gente que te diga ahí mal. O sea, si estoy detrás de un escritorio, quizás podría, pero acá no se puede. O sea, se puede, pero es difícil. No, obviamente, es que pasa que de repente uno quiere trabajar con gente que de verdad es de su agrado, pero pasa que, también pasa de repente que uno necesita a esta persona. De repente, era necesitar a Ailén para que fuese más atractivo el conjunto y vaya a tener que bancarte en algún momento. Puede ocurrir también, ¿o no? A menos que el reemplazo sea bueno. Claro, en este caso, Camila Arcavarren, que era como la ganadora, claro, la líder, aunque ganó Oriana, porque todo el mundo quería ganar a ella, tremendamente popular, igual que Ingrid. Yo creo que el gancho son ellas. Entonces, no necesitaban a Ailén. Entonces, si no se llevan bien con ellas, y en el fondo privilegiaron también vivir tranquilas durante estos eventos. Me parece estupendo, porque además el gancho popular es Camila. ¿Se habrán dado cuenta, Lati, de eso? Que no la necesitaban para el éxito y que podían presidir de ella, porque era más fuerte el colectivo que un solo nombre, digamos, como una marca para la realización de estos desfiles. Mira, los ángeles son súper claros. Las personas somos energía. Entonces, la energía de la niña que salió, Ailén, Ailén, ella tiene una energía como que absorbe, chupadora, como vampiro energético, entonces ya no soportaron esa energía. Entonces, definitivamente decidieron las otras personas como sacar a esta niña. Importante lo que dice la Lati, porque es una decisión de grupo. No solamente tomada de Camila Recavarren, que es la líder. Es una decisión de grupo. Exactamente. Si sacan a una fashion blogger tan exitosa como Ailén Nilla de este show revisterio que tiene que ver con moda, con sensualidad en los escenarios de todo Chile, debe ser por un nombre relativamente potente, guagua. Van a juntar y el proyecto, ¿cierto? Hoy día Camila tiene que definir ciertas firmas y todo eso, pero el proyecto es tener a todo el grupo de chicas que estaban en la temporada anterior, menos a Ailén Nilla, sacan a Ailén de sesión grupal, pero también suman algunas chicas del nuevo reality. Y entre esas chicas, quien podríamos hablar como reemplazo de Ailén Nilla, estamos hablando... ¿Quién? ...de la señorita... ¿Quién? ...Gaga. ¡No! ¡No! ¡No se le votó por fuera! ¡Qué buen reemplazo se debe! ¡Qué buen reemplazo de Ailén Nilla! ¡Qué buen reemplazo! ¡Gala Cardirola va a reemplazar a Ailén Nilla en este show de antes de Itri, de Asentón y Camila Recavarren! ¡Vámonos todos para la casa! ¡Dejemos hasta acá el programa! Señoras y señores, nuestro cabaló, el papá, uno no lo puede creer, ha perdido un ojo recién, señoras y señores, soy el lado ceroz. ¡Imagíname! ¡No, no puedo creerlo! ¡Oye, la nueva formación! ¡Vamos! ¡Inclusos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estamos creer, van a la nueva de Valle. Es que yo la verdad no hice el... Oye, la nueva formación quedaría entonces con Pilar Moraga, que era de las antiguas, Julia Fernández, Romina Ansaldo, Ingrid Aceitón, Camila Recavarren, y entrarían, están conversando para que entre que sería el team definitivo. Flavia, ¡Ah, mira! Paula, Julia Caña y también Gala. Y porque es tan interesante... ¡Ah, pero es tan interesante! Tiene presto. Sí, pero es que es un grupo de acuerdos que es una especie de desfile de los angelitos de victoria. ¡No, pero sí! Y además, ¿sabes lo que me contaba la Camila? ¿Qué? Que el tema de Ailén llega a tanta la mala onda que incluso Ailén, según la información que tiene Camila, que manejan ellas, Ailén le reclamaría a su peluquero porque es el mismo que trata a Gala. ¡No! Y no le gustaría que el mismo peluquero tipo Fran García Buidobro, que el mismo peluquero estuviera con Gala y con Ailén. Y ella le reclamaría. ¡Guau, guau, guau! ¡Tian Boccus! Exactamente. O sea, algo bien corte. Yo encuentro que está bien. Pero también Doriana, de todas. Está bien porque finalmente... Sí, vos, de casi tú. Finalmente cuando uno no quiere trabajar con alguien que le agrada, está bien porque es para hoy, hambre para mañana. O sea, es cosa que viéramos lo que ocurrió con Andrea Hoffman, cuánto tuvo que soportar y al final terminó estallando y que fue la más perjudicada y eso tuvo que ir. Oye, además, cuando hay mal con alguien en la pega, todo el tiempo, por eso me voy. Y después voy a terminar enfermando por culpa de pasar. Obvio. Oye, en el fondo, atrás de nosotros, estamos viendo imágenes en las pantallas del desfile que se realizó en varios casinos. Recuerdo haber visto publicidad ya en el Enjoy de la Serena, también en el casino. Nati, ¿a ti no gustaría? Perdón, pero participar en un evento así... Pero por supuesto, y participo también de varios desfiles, eventos, animando. Bueno, y creo que se veía preciosa ahí en esas imágenes, parece una modelo de Andrea's Secret, pero creo también que quizás puede incursionar con sus amigas. Puede hacer un show con Oriana, claro, con Oriana. No tiene amigas, dice. No, no, porque ella es amiga de Oriana, yo imagino que hay otras amigas que se hicieron en los realities anteriores y hacerle la competencia a Camila con Gala y con Ingrid, porque claramente ellas son potentes y atractivas. Y ahí está. Chuta, estaría muriendo del mismo cupo. Cobra. ¿Catiza tu opinión acerca de este cambio, Gala? Ay, es que bueno, ustedes saben que yo soy Gala Love. Me encanta, y acá él estaba viendo el Instagram, se cambió el look. Sí. ¡Estupenda! Es demasiado, me encanta Gala. Me encuentro dulce, estupenda, carismática, magnética. Desgraciadamente, a Ylena la encuentro un poco agúlica, eso es lo que me parece de ella. Como, no sé, baja energía, ¿le faltarán vitaminas a ella? A lo mejor, puede ser. ¿De qué tipo de interacción? No, pues. Y Aleita, acá es como nuevamente una historia que se replicó, De alguien que logró consolidar su imagen pública a través del reality que es el caso de Gala Cardirola. 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 Y el contrario de Ailén Milla, como que estaría influyendo a lo mejor lo que pasó en esos meses, ¿encierro también en las proyecciones laborales fuera? Es que yo creo, fíjate que Gala generó buena onda, empatía con el público, también siempre la persona que es como víctima de que da con mejor onda con el público, eso también está claro. Pero la verdad es que Ailén tiene una muy mala energía, como que a veces no la soportan ni Oriana, que es su amiga. Eso ya es. Yo creo que ella tendría que hacerse un... de verdad saber qué es lo que le está pasando, porque es como muy negativa en todo, ¿cachai? Es extremadamente celosa con Marco además. Sí, pero además entró en un mal pie en el reality, porque también hay responsabilidad compartida de Ailén y también de Marco, porque en el fondo... Él no le ayudó a ni. Claro, ella entró a defenderse y a defender lo que ella pensaba que era de su propiedad, que era Marco, porque él estaba con Gala, coqueteando, metiéndose abajo a la sana, entonces claramente y entró agresiva y sentía, porque obviamente si estás enamorada de alguien y esa persona está con otra, claramente te duele y entras con una actitud a la defensiva. Con alguien que además supuestamente no habías terminado la relación, por lo menos eso es lo que... Nosotros sabíamos y que Camila también me lo confirma. Hay una actualización de la noticia. Ah, ya. ¿Se acuerdan que... Yo les comenté... Que Camila me comentaba... Perdón, ¿te refieres a un último minuto CTM? Un último minuto que le acaba de llegar a nuestra producción. Música de informe especial de último minuto CTM, por favor. Nada, nada, nada. Oye, ¿se acuerdan que yo les decía que Camila me comentaba que Ailén haría como escándalos porque tenía el mismo peluquero con Gala, que es un peluquero que atiende a muchas chicas reality a la misma Camila, pero le reclamaría especialmente por Gala? Bueno, nos acaban de actualizar que al parecer era tanta la furia, tanta la molestia... ¿Qué pasó? ...que Ailén ya cambió de peluquero. ¡No! ¡No! Si la gente está en el ámbito me da... Ya había cambiado de peluquero es todo cuanto podemos informar. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo tengo datos de peluquero que se llama Jan Bohus. Él tiene, claro, más de 40.000 seguidores en Instagram y de hecho las dos últimas fotos que publicó son junto a Gala. Publicó un video de Gala en el lavapelo y también publicó una foto del look del balayage que le hizo a Gala con los puntos de jatada. ¡Tragame tierra, Jennifer Warden! ¡Tragame tierra! Me quiero puro morirme porque esta cuestión sí que es que mi famosa clase mundial abusan del Photoshop y fueron pilladas haciendo estos truquitos. Hay una chilena también que seguro ustedes se van a sorprender. ¿Quiénes son estas pillinas? Esta es una nota. ¿Y esta? Esta semana en portales de noticias de todo el mundo dio vueltas esta foto de Mariah Carey donde se le ve tranquilamente bajando de un avión. Pero lo polémico y extraño es que no está por ninguna parte su brazo izquierdo. Así, todos nos dimos cuenta de que la cantante usó tanto Photoshop para verse más delgada en sus redes sociales que borró su brazo y no se dio ni cuenta, quedando en evidencia ante todos sus seguidores. Pero ella no es la primera en usar descaradamente y de pésima manera el Photoshop en Instagram. Otra que perdió un brazo en una foto mal retocada que también fue subida en Instagram es Kim Kardashian. Todo por intentar tener una cintura aún más marcada. fíjense en el brazo que debería estar al lado de quien la acompaña en la foto. Y la misma Kardashian subió también esta otra imagen donde llegó a curvar la puerta de su casa para verse más delgada. Y casos de personas que deforman el entorno para intentar verse mejor hay muchos. por ejemplo Lindsay Lohan que ha modificado escaleras y paredes por error. Y Beyoncé que subió una imagen donde vemos un curioso iPhone curvo. Y en Chile también tenemos un ejemplo clarísimo y que no pudimos no notar. Fanny Cuevas y un pilar estructural totalmente curvado por culpa de un mal Photoshop pero la misma Fanny tomó con humor la situación y más tarde subió otra imagen exagerando el retoque riéndose de sí misma. ¿Qué te parece lo descarado del Photoshop que usan las famosas para subir imágenes a sus redes sociales? ¿Qué harías si eres pillada usando retoques así de evidentes en tus fotos? O sea tienes el comedy manager de Mariah Carey a Le Valle ¿Cómo le borraron un brazo? Es como que ahí es donde te juegan a la bala pasar querer verte tan linda tan perfecta porque al final como decimos muchas veces nosotros hay que aceptarse como uno es o sea imagínate ella le pasaste te fuiste al chancho desapareció pero como tapaba de no fijarse que no tenía brazos es que no sé si ahí a lo mejor ella misma lo hizo ella misma porque además ahora con la tecnología la facilidad antes del Photoshop era una cuestión como relegada a los fotógrafos o los diseñadores que sabían utilizarlo en un programa que tuvieron en tu computador pero ahora resulta que tú puedes tener una especie como más chiquitita de Photoshop en tu propio teléfono ¿no Nati? Photoshop Express no es que yo lo tenga Nati tiene Photoshop Express en su celular ¿es gratis? ¿es gratis? Photoshop Express es gratis creo que vale solo Nati pero puedes encontrar uno más barato hay varias alternativas fotos que no es que no se puede usar fotos que no se puede usar fotos que no se puede usar fotos que no se puede usar es una alternativa que es fácil de usar pero hoy día con todos los filtros todas las cosas que se pueden hacer y no solamente es como para hacerse más cintura sino que es para jugar también uno pone palabras puedes incluso agregar al lado a una persona o sea puedes jugar en muchas de las fotos sí por supuesto en todo caso Mariah Carey claramente fue una exageración lo que hizo lo complejo de esto es cuando en el fondo se crean modelos de belleza que son inexistentes por ejemplo como lavario como cosas así que en el fondo muchas jóvenes pueden copiar y realmente no pertenecen al mundo al mundo real usted ha tenido razón porque a lo mejor no importa tanto en uno digamos que uno de repente retoque algo que quiera pero cuando son ellas por ejemplo Mariah Carey que es una persona importante que es una persona que muchas chicas la siguen ahí yo creo que ahí es complicado cuando ocupan demasiado el photoshop al momento de ir incluso sacarle un brazo pero pareciera como que si se fuese afirmando en la manilla atrás como que eso fue el efecto que logró pero como que no sé yo me voy como a un ultrafondo como más psicológico que es fuerte tener que como que venderle una pesca al público que no es la real ¿qué hace de eso? que fuerte no estar conforme con tu físico ¿cachai? muchas ideas que estás haciendo photoshop no sé ejercicio deja de comer no sé hazte cargo pero ¿por qué tenés que sacarte una foto y arreglarla? porque la tecnología porque además vas a tener que estar todo el rato chamulando no Roberto porque si ya arreglaste una con heavy cintura después ponés otra al lado tenés que volver a hacer la misma heavy cintura es fuerte es doble el trabajo yo creo que es verdad lo que dice la Cata que sabe menos trabajo ir al gimnasio que estar haciendo el photoshop igual sería bueno importante traer a la persona que hizo ese photoshop acá a Chile y lo llevamos al congreso a ver si le cortan las manos a alguno de los políticos también de nosotros sería bastante no sería malo ojalá no en el photoshop nomás pero bueno yo creo que es un exceso porque por ejemplo el otro día creo que la Nati nos traía la iNews de Shakira ¿se acuerdan? está bien te pude sacar 20 selfies 50 y encontráis tu mejor ángulo ¿cachai? pero ya tanto el exceso me parece la Cata está bajando la aplicación sí lo estoy bajando es más no se aguantaron photoshop express le acaban las fotos falsas acá en adelante a mí lo que me pasa es que por ejemplo esa que estamos viendo de Fanny cuando se ve porque además está como las rejas que están atrás también se desforman se está cayendo el hotel claro se está cayendo el hotel claro es como que en el fondo ¿por qué Fanny quiere ser más más perfecta si ya una niña que tiene un cuerpo espectacular a esa me refiero ¿ven? esa fue muy divertida es como que si el hotel se estuviera cayendo está temblando estaba temblando en ese momento claro y el hotel se movió no pero ¿cachai? como que ¿por qué quiere verse más perfecta Fanny? ¿qué más cintura necesita una niña que tiene así un trasero? claro ¿por qué quieren tener cuerpos que no existen? a mí lo que me llama la atención Ale es que es algo que ellos quieren hacer para ganar la aprobación de los demás o sea están falseando una imagen que no tiene nada que ver con su identidad digamos para cautivar a la audiencia que le pongan que linda me gusta me gusta que buena hay ahí también un tema de seguridad guagua es que y de hecho Fernando Solabarrieta lo hablaba en las últimas noticias llega un tema de que uno se empieza a obsesionar o hay una verdadera obsesión por tener más me gusta más comentario él contaba que de hecho tenía una especie de ranking de ya si en esta foto tuve 100 me gustas los primeros 10 minutos en esta tengo que tener 110 y él decía yo me empezaba a desesperar cuando no me daban me gusta en la fotografía entonces claro tienes que superar la fotografía anterior la cintura más chica llamar más la atención guau que heavy yo le hago un llamado a todos los famosos a que si van a usar photoshop lo usen piola y no tan evidente como esto a ver a ver a ver que es eso eso es demasiado evidente oh malo por favor la celeste hermosa la cochita más linda pero la de la celeste se llama la de la celeste perrito oye pero es que eso que es lo que es Omar no usted es nada chato usted no sabe perdón me quedé en el año 96 perdón me puse pelo blanco encima de un disfraz eso es ay perrito venga para acá que lindo pero oye no nos pongamos más papistas que papas tampoco porque en el fondo o sea todos los que estamos aquí alguna vez tenemos una foto han publicado alguna foto de nosotros retocada con photoshop yo he pedido que me retocen la foto de gallo en una portada que salió una de eno y pedí que me sacaran un poco aunque sea un poco aunque sea algo leve te lo juro por dios o puede ser que no te hayas enterado te salió en revistas pebe te lo juro por dios que nunca he pedido retoque nada no pedí retoque pero probablemente si tenías un granito o algo y te tomé una sesión de fotos por alguna revista probablemente te aplicaron photoshop o sea es así apretas para las luces foto con photoshop tranquila pero espérate no de verdad que no la nati que viva el photoshop oye que viva el photoshop ¿todas photoshop en tus fotos? en algunas sí pero no tengo tiempo nati te quiero hacer una pregunta pero a veces están hechos photoshop sin que tú lo pidas o sea sin tu utilización tipo eso pasa siempre por supuesto de hecho en muchas revistas hacen photoshop y no solamente lo usan para cambiar el cuerpo de las personas ayer lo hablamos si tienen una espinilla o un granito o algún detalle aplican photoshop o ponen luz pero te han cambiado tu forma de ser tus facciones de repente que se note que no sé a lo mejor otra cara otra nariz a lo mejor le quiero que se vea más delgada en esta parte y te cambia así la autorización eso ocurre me ha pasado también que me han puesto más delgada pero yo lo agradezco ¿en serio? tenemos industrial tenemos grúa grúa CTM que golpe que le dio TVN el 3 Jennifer Warner oye la mató porque TVN parece que sacó todas las chauchitas del bolsillo para levantarse a quienes quieran hoy día la noticia va en portada también perdón en página exterior de leer las últimas noticias y dice ahí TVN le robó al francés Yannivin que llega el buenos días a todos y Yann dice encontré aburrido hacer un cuarto Masterchef ¿qué vendría después? un Martechef 5, 6, 7 tenemos un informe porque conversamos con todos los involucrados 8, 9, 10 un patatazo de proporciones realizó TVN luego que se anunciara que le levantó a Canal 13 uno de sus chefs más queridos nada menos que el francés Yannivin el exigente cocinero tomó sus maletas para llegar a Bellavista 0, 9, 90 donde le ofrecieron un contrato por un año siendo agosto el mes donde lo presentarán públicamente y se anunciará que hará un programa de viajes y además participará en Buenos Días a Todos donde realizará un segmento culinario así lo anunció el mismo alumno Estaba en Canadá cuando me llamaron para conversar los escuché con gentileza y les conté un poco que quería hacer con esto de los viajes pero no le tomé tanto el peso al estar allá ahora que estoy en Chile lo pensé más cuando tuve que ir a despedirme del equipo de Masterchef un nuevo desafío lo tiene saltando en un pie pues Jan afirmó que estaba aburrido en su labor como jurado de Masterchef se habrá sentido estancado encontré aburrido hacer un cuarto Masterchef que vendría después Masterchef 5 6 7 no iba a dar lo mejor de mí yo dije en Canal 13 antes del ofrecimiento de TVN que me gustaría explorar otra área que estaba dispuesto a probar con un abanico distinto querendón pero a la vez polémico así se puede resumir el carácter del ex cocinero de Canal 13 quien cada vez que podía defendía su rubro como sucedió cuando surgieron varias críticas contra Masterchef Juniors No sé qué decir tan weón en el comentario porque de verdad preguntan la verdad la tienen los niños preguntan a los niños y van a ver un poco si lo pasaron mal si se estresaron o nada nada para ellos es un grande juego es como ir a Fantalisandia como ir a Disney World dentro de una cocina es pura pero pura felicidad cada uno salió con pura felicidad cuando los primeros se fueron los días siguientes vinieron para asistir para ponerse al lado para ver cómo van su compañero hubo una unión muy bonita entre los niños hay niños de todo tipo de toda clase social ahí en la cocina no existe la clase social son todos una gran familia un gran equipo la grúa nunca deja de trabajar en esta oportunidad es TVN quien da el golpe y se lleva una querida e importante figura de Canal 13 ¿crees que Jan le irá bien en la señal estatal? ¿un acierto o un error cambiarse de casa televisiva? Buena noticia la que tenemos para ti ¿a dónde quiere ir Jan y Vin Kata? a Fantalisandia es una Fantalisandia a Fantalisandia hoy niños deberían ir a Fantalisandia a Fantasilandia en algún momento nosotros le contamos a nuestra audiencia que estaba Chris Carpentier en reuniones en la audiencia ¿qué pasó? ¿no prosperó esa negociación y llaman a Jan y Vin como segunda alternativa o se estaban barajando en paralelo? a ver a mí me parece que con la llegada de Jan claramente ya lo de Chris pasa a un olvido verdadero yo tengo entendido que más allá de ser su rol principal en Televisión Nacional de Chile el matinal el matinal es como el agregado al programa que iba a tener él se va a TVN a un programa propio que va a tener de comidas con viajes cierto basado en un formato extranjero y su segunda y su segunda labor va a ser justamente el tener un espacio de cocina bastante importante hay veces un super golpe a Canal 13 porque él por lo menos en la segunda temporada era el alma de Masterchef cuando ya los participantes no eran tan potentes como en el primer Masterchef él se robaba la película por sobre Chris que era como el conductor de los chefs ya le vamos a preguntar a nuestra Latife cómo se vienen las cartas con los angelitos proyectando a Janivín Alevalle yo recuerdo cuando tú estuviste en campaña por la reina Huachaca que nos contaste muy buenas experiencias con Jan sí él es muy pero muy simpático pero yo discrepo de Boguito yo no sé si Jan es el segundo digamos que Carpentier dijo que no exactamente se le ocurrió llamar a Jan a mí me parece que mejor idea ¿por qué? porque yo después de haberlo conocido siento que una persona que tiene una energía maravillosa es muy pero muy pero muy simpático así como puede ser pesado y decir esas cosas como decir cosas que además dejó en el inconsciente colectivo como decir me estoy y todas esas cosas digamos ¿cachai? encuentro que se parece mucho más su personalidad a la de a la de sin reserva digamos a la de Anthony Boulton ¿cachai? o sea me parece muchísimo más cercano si quería ser sin reserva me parece muchísimo más cercano y a Aniván que a Anthony Boulton porque tiene claro tiene un look parecido tiene esta cosa de que su su principal cocina es la cocina francesa entonces desde esa perspectiva él recorre las cocinas detrás del mundo y además es un tipo que ama la cocina chilena le encanta o sea de verdad nosotros fuimos a una actividad en la cuarta yo les conté a las 10 de la mañana nos ofrecen un ¿cuachaca? ¿un terremoto? ¿un terremoto? nos ofrecen un terremoto y yo la pensé yo confieso que igual la pensé no es que dije que no la pensé pero 10 de la mañana me dolen la cabeza después no ya me arresté de repente veo a Jan y Bin con el terremoto sin la sin el dulce se ha echado el vino el helado y estamos tomando las 10 de la mañana y ahí cuando yo lo vi a él dije ah ya igual traiga la vida aún lo recuerdo ese día oye ¿qué dicen las cartas mi querida a la gente? mira salen tres angelitos misrael raciel y azalear son ángeles de la creación o sea él es una persona creadora que se desmotiva fácilmente cuando está con cosas que son rutinas entonces de alguna manera las cartas a él el programa que él va a tener le va a ir muy bien es que él va a ser de viaje porque va a tener un resultado muy bueno es una persona muy cercana al otro ser humano y él va a hacer un aporte en el programa de la mañana entonces le va a ir muy bien eligió bien eligió bien le puedo hacer una pregunta bien cortito también ¿cómo me va a ir a mí en Panamá? no pues ya por Roberto ya pues claro perdón perdón no te aproveches para cosas personales de nuestra latife perdón perdón oye ¿por qué no hay a Panamá? necesita una compañera de programar ¿cómo no hay a Panamá? oye pero bien cortito o sea yo creo que de verdad es una buena contratación de TVN lo que sí se le entiende menos que a Marco Enrique Domín no me digámoslo yo no sé si es como el reemplazo de porque seamos sinceros TVN y el buenos días a todos querían su fila a Eduardo Fuente pero Eduardo Fuente tiene contratado hasta no sé cuándo por Canal 13 y obviamente lo descartaron no creo que sea como el reemplazante o vaya a ser el coanimador con Jadera Gustavo yo creo que todavía están buscando no no han dicho claro como más bien un espacio de cocina que va a integrar la mujer que le robó el corazón a Yanny Bean yo siempre he pensado yo la conozco ¿cómo se la ha presentado? ¿la ha presentado? sí la ha presentado ¿es que de pese ha salido? es francesa es regia ¿es francesa o española? es francesa pero es una golenaza bien regia pero él o sea yo encuentro que no puede más es que eso es precisamente no puede más ver rico es que precisamente eso pasa es que es muy chispeante y esto que no se le entienda que hable pésimo castellano es mucho más divertido como tal que sea rico está todo bien la Nati tiene una sugerencia como que dan ganas de enseñarle el idioma ¿no? a mí yo creo que llegue a la niña que es verdad y además mencionaba algo la Ale que es muy importante él está relacionado con la cocina francesa que es la cocina madre de todas las cocinas del mundo o sea es muy bueno que él esté en un programa de nuestro país que además ame nuestra cocina es tremendamente atractivo porque es guapísimo y otra cosa que dijo que estaba muy contento con este cambio porque le preguntaron oye no te molesta el tema del rating tiene una entrevista de él y dijo no estoy ni ahí con el rating yo no pertenezco a la televisión sino que quería hacer otra cosa en mi vida así que me parece muy bien es que Yanny Bean es un gran chef en Francia de hecho bueno el mejor chef en Francia todos sabemos que es Remy de Ratatouille todos lo tenemos claro pero fuera de eso pero fuera de eso me parece que también Remy hice un focus club con mis amigas y Yanny Bean es ganador absoluto o sea todo el mundo ama a Yanny Bean ¿a qué más pusiste de ese? la verdad yo estuve en el copihue de oro con ella y era un imán de mujeres todo el mundo sacaba todo el mundo sacaba foto hasta yo porque me gustó un poco pero fuera de eso oye y ahora hay que está con el pelito más largo yo lo único que espero es que su primeramente Remy sea bueno y no sea una mierda de programa muy bien esa mezcla esa mezcla de una cierta autoridad un tipo que sabe de cocina no es cierto de lo que está hablando es una autoridad en su tema pero además de eso es bueno para la talla es bueno para el chuchoqueo entonces es de ese tipo de gente que es muy agradable es muy picarón entonces es buena esa gente que es buena para los programas de la mañana donde tú estás cuatro horas y pasas por mi equipo de vistas oye Aleita yo quería preguntarle a Guaguito acerca de la cita que dan a Casones porque dice algo muy bueno acá en el diario dice esto es como el fútbol TVN se movió más rápido no hay más le quitaron un rostro a Casones que hacía Masterchef pero porque son las mil raíles de fuego ¿qué pasa ahora? hoy es que perdón el francés a propósito de Yannine pero se van a caer de potos ¿qué pasó? se van a caer de potos ustedes y el público que está en la casa se va a caer de potos me encanta decir la palabra potos 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 perdón me excedí perdón perdón oye lo que pasa es que estoy tan impactado con el dato que le llegó a Guaguito ya que que no sé qué decir pero tengo que ser miren que sé que tengo preparado dale el el impactante puesto que espera el chef francés en el matinal de TVN CDM vamos Guaguito infórmame oye vamos a ir con impactante porque hasta ahora nosotros lo que sabemos y lo que sale de hecho en el Buenos Días en el Buenos Días a Todos perdón en las últimas noticias es que va a tener un espacio importante de cocina ya ya haría el Buenos Días a Todos va a tener un espacio importante de cocina pero además también se habla de este programa de viajes que va a tener sin especificar qué tan importante va a ser este espacio de cocina nosotros sabemos que viene un antes y un después para el Buenos Días a Todos a raíz de los Juegos Olímpicos de Río ay es importante el Buenos Días a Todos de algún modo como lo conocemos ya no va a existir que ya queda bien poco de como lo conocíamos cierto va a vivir un cambio esperemos en 180 grados y no en 360 porque tanto cambio después volver al mismo lugar a todos buenos días va a vivir un cambio bastante importante donde el Buenos Días a Todos podría pasar a asemejarse al origen de otro matinal ¿se acuerdan cuando había un matinal en la televisión chilena un Mucho Gusto que era solo cocina? sí ¿se acuerdan cuando Mucho Gusto nació desde la cocina? sí me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente estaba ahí Carlos Fonville en bro con Maida Monte bueno en este cambio el puesto el rol principal que va a tener Janivín en el Buenos Días a Todos en la cocina las lechugas y las papas la cortamos después del comercial no que loco no se cambien no nos van a echar a todos si se cambien nos van a echar a todos ya volvemos me encanta que se mueva la industria de la televisión porque significa que están pasando cosas en este medio que tanto amamos el cambio de Janivín o Janivín desde Canal 13 a TVN tiene una finalidad Michael Roldán lo avanzó antes de ir al corte guagua ¿qué va a pasar con él? ¿cuál es el rol que le ofrecieron ahí junto a Javier Acosta? el rol por el que se va confirmado por altas fuentes de esa señal y para eso Roberto ven para acá tú porque de alguna forma ven para acá de alguna forma van a ver que se los dos porque Roberto lo hacía en línea adelantado de alguna forma el rol con una cocina muy muy importante que va a atravesar tal vez el programa pero más allá de agarrar las lechugas más allá de agarrar las papas las zanahorias Janivín desde el mes de agosto del año 2016 ¿qué pasó? en el nuevo buenos días a todos se transforma ¿en qué? en en un auto perdona 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 que me interrumpa guaguito aprovechando que son las 13 horas y 7 minutos ya quiero decir que la voz en off está disponible ya como DJ ya me pueden contactar ahorro aburrido perdona perdona sobre mi cadáver te llegas a él tú me voy yo también no como DJ como DJ digo puedes continuar guaguito puedes continuar quieres que vaya de lleno con esto por ejemplo a qué personaje que ya no está en la tele están tentando para panelistas quiero que vayas de lleno con esto es que yo ya es que mira deja que va la pregunta quiero hacer una pregunta pero también un resumen porque a lo mejor la gente está un poco perdida estamos diciendo que el buenos días a todos no será el mismo después de los Juegos Olímpicos habrá un antes y un después es posible incluso guaguito ex guaguito baby que cambie de nombre es posible que por eso no está definido qué buena no me atrevería a lanzarme a la piscina a voto pelado en esta ay perdón muy bien que sea respuesta no me atrevería a lanzarme a la piscina pero es una de las posibilidades a ese nivel pero es una de las posibilidades que se ha conversado sin duda Alejandra Valle pero lo que está definido al día de hoy 14 de julio del año 2016 a las 3 y 08 luego de los Juegos Olímpicos siendo las 3 y 08 minutos y si nada cambia son las 4 si las cartas no se mueven si los astros no se mueven ay y Aníbal llega el buenos días a todos a sonar la cabeza para ser anónimo el conductor del matinal de TVN esperamos de todo corazón que le vaya bien y quiero el análisis de intrusos soy la voz en off imagíname esto oye vos no permiten me decir oh la la hoy es el 14 de julio hoy es el 14 de julio el día de la francia le mandamos un beso a toda la comunidad un abrazo un abrazo un abrazo a todos los amigos franceses un abrazo y tengo que decir algo hay una carta y la mano de Latife que confirma lo que acaba de decir Juan Guito ¿la carta lo dice? ¿qué dice? ¿va a ser el animador Latife? lo que pasa es que estas cartas están diciendo algo súper importante necesitan un hombre que capte mujeres y todas caigan rendidas para él no no pero que le entenda un poquito también él es el mejor personaje y la mejor la mejor persona que pueden tener haciendo ese ese rol porque las mujeres lo van a ver entonces ahí van a captar y van a asumir el nivel que ellos necesitan y además que él hace el tema de la comida esa es su profesión y todo va a estar basado en eso y él es encantador y las va a encantar perfecto oye que buena tienda o sea le va a ir bien si hemos visto la pregunta pero una pregunta a los amigos del buenos días a todos que en este momento están corriendo en círculo amigos del buenos días a todos tengo la siguiente pregunta ¿qué pasó con el concurso donde usted entre la gente normal nos hay lateros el animador perdóname perdóname ¿qué pasó? me gustaría que den una explicación pública a la gente que fue al casting a la gente que estuvo en ese lugar a la gente que fue con la ilusión de ser animador del buenos días a todos porque ni de panelistas pero que fue pero que fue todos sabemos que eso era un tombo más además hemos sabido y no lo ocultemos más que el concurso va a ser quizás para un animador en terreno pero yo creo que el fondo lo que está diciendo Michael es muy nuevo es algo absolutamente nuevo es una exclusiva incluso porque en todos los medios de comunicación que revisé incluso en el radio de agricultura hablaba de que Jan y Bean iba a hacer una sección en el matinal y que iba a hacer un programa de viajes que de hecho había decidido lo que está diciendo es absolutamente exclusivo ¿qué pasa con esta foto? del equipo sin duda ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando sonaba Carpentier y después subió la foto por eso yo le decía a Guaguito que yo no creo que ellos hayan pensado en un primer instante en Jan y Bean yo creo que estaban pensando en un primer momento en Chris Carpentier pero luego seguramente Chris Carpentier debe haber firmado de nuevo con el 13 debe haberse quedado allá y porque además de hecho se viene una nueva temporada según entiendo de Masterchef entonces ¿qué pasa? yo creo que ahí después se le ocurrió a Jan y Bean y de repente hasta un mejor nombre de repente es este hombre que puede captar a las mujeres ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? más cualquiera pero ahí los hombres de tambores les tengo un último minuto les tengo un último minuto que se van a volver a caer de derriere ya lo voy a decir más poco porque me retaron mira una cosa es que el concurso al cual hacía referencia ex Guaguito Michael Roldán continúa el ganador se vería en agosto y el favorito sería de región eso es un tatito interesante a lo mejor no va a ser exactamente un animador o una persona que tienen que pulir seguramente la van a mandar a la calle y hacer un móvil y a... no es que me enmiendas sino que estáis buscando oye le estáis dando una tremenda oportunidad a alguien que se integre en el papel que se integre a un matinal que finalmente a lo mejor no le ha ido bien pero es el policía monjita monjita del concurso que esté mexicanita linda cachala o no sé ¿cómo se llama la mexicana de... Catrina Catrina perdón Catrina esa no era mi redoble de lambones eso no es solo un dato ¿saben por qué? ¿por qué? porque el equipo de intrusos va un paso más allá y nuestra editora periodística Isabel Cabrera Molina me acaba de informar ¿qué? que nuestro equipo acaba de sacarle una declaración al señor Christopher Carpenter y que está terrible de enojado y que le manda el manso mensaje a su ex compañero y va a quedar la pata ¿saben por qué? ¿se le metió por los palos? claro se le metió por los palos y no solo eso se metió por los palos y además lo deja al otro lado solo donde había este tío de jurados que funcionaba muy bien oye y otra cosa aparte voy a estar enojado por las declaraciones que emitió Johnny Bean en Radio Agricultura que dice encontré aburrido hacer un cuarto Masterchef claramente el foto tiene un palito a lo que está dejando ahí ¿habrá habido la tífer querida que Christopher pensaba que iba a ser la persona elegida y se negociaba en forma paralela con los dos aguántame ya me diga que estaban con los dos negociados le intriga la pregunta oye si pero la carta tiene una teoría que es muy a ver carta es que es muy pico otra mi amigo Christopher es súper como es competitivo entonces yo creo que él estaba negociando con estos dos y también pienso que le tiene que haber ofrecido más lucas en Canal 13 obviamente pero yo creo que para él fue una sorpresa así como ¿se te ves? ¿se fue mi compañero? ¿se fue un matinal? claro ahí hay o sea ¿qué dicen esos angelitos curiositos el día de hoy? oye son súper bonitas las cartas sale el arcángel Anael y salen dos varones como conversando con este arcángel entonces estaban negociando con los dos ¡ay! ¡ay! ¡qué lindo lo confirman! ¡tolpato! 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 y un arcángel iluminó a alguien y eligieron a ¿viste? a Jan a Jan y ¿sabes qué? les voy a dar un dato ¿cómo? este este chef realmente viene como a reencantar a muchas viudas ¡ah! ¡de caminar! ¡epa! ¡oh! ¡epa! ¡epa! de alguna manera él con su como con su presencia y como esta cosa de macho alfa entonces va a reencantar a muchas mujeres de todas las edades y realmente le va a ir bien eligieron mejor ¿lati? ¿será bueno por el tema de marketing por ese tema como energético de cerrar cerrar un ciclo que le cambia el nombre al programa? yo creo que sí la cosa siempre hay que hay que cerrar ciclos nosotros siempre uno nace y muere por algo es nacer y morir entonces por eso uno tiene que cerrar ciclos entonces los ciclos se cierran cuando uno definitivamente está capacitado para hacerlo a lo mejor ya no queda nadie de ese programa anterior y es hora de darle nueva vida y nacer de nuevo este nombre debiera ser el francés o no? claro y él de alguna manera él tiene a encantar a muchas mujeres a muchas personas que van a soñar con él como que él es su pareja porque la gente idealiza le encanta soñar con alguien a mí me gustaría uno como él un valentino como él ¿cierto? entonces uno elige es un personaje como que se encanta se enamora y cuando llega el marido lo agarran o cuando llega el pueblo lo agarran ¿entiendes? porque se imaginan eso ¿estás hablando por las cartas o ya estás hablando por ti Latina? creo que sientes cosas por eso creo que sientes cosas por eso yo tengo uno bien parecido así que ¡ah! ¡ah! oye yo quería decir si no lo muestro porque si no además que tienen tanta razón las cartas y los angelitos de la lati que fíjate que estaba pensando mientras ella hablaba que que este señor es como un hombre el otro hombre moderno el de ahora claro como que antes Felipe Camiroaga podía ser un hombre moderno porque era soltero en fin que se yo pero eso como que y bueno tenía muchas chiquillas todos sabemos como que hoy día hoy en día es al revés el hombre que a nosotras las mujeres nos llama más la atención es este hombre que tiene un lado femenino más desarrollado que ama a su familia que se va con su hija a Canadá porque ella se va a vivir a Canadá y la sigue a su hija imagínate un hombre que cocina que hace este arte que es ¿no es cierto? a la vez arte y a la vez como un oficio ¿no es cierto? entonces que también tiene poder en la cocina pero que uno ve esa parte linda que claro que tiene tanto que te llega al corazón la cocina ¿no? lo que señalaste de Nante que es algo que yo creo que es relevante para un conductor matinal que se muestre tal cual es como un gozador un seductor que trae a lo mejor muchas características que no conocemos de la personalidad de Jan que tú sí tuviste la posibilidad de ver que puede ser que sean aún más deslumbrantes de las que solo hemos visto en esta faceta de chef de concurso de cocina oye hay más que saísqué a mí me gusta la dupla con la Javiera Contador porque la Javiera Contador aparte de ser muy divertida es muy chinchosa entonces yo creo que tener este bombón al lado la va a hacer más coqueta va a sacar por fin esa hembra seductora y más y un lado que no conocemos de la Javiera ¿cachai? porque la Javiera es como más buena para el leceo eso pasó porque mira estaba escuchando a la hermana Ale a mi volver me vino a la mente eso porque en un país machista como Chile la cocina está asociada a las mujeres y que un hombre tan masculino tan macho alfa se apodere de la cocina me parece que eso llama mucho la atención sobre todo en el Feng Shui la cocina es el corazón ¿sabías tú? ahí es donde uno pone y entrega todo el amor que uno tiene entonces cuando un hombre cocina rico es muy importante chiquillos nunca de moda además la cocina hoy día es cocina todos queremos aprender con respecto a la cocina internacional hay muchos restaurantes muchas alternativas y además en el fondo está en su pique el tema de la cocina me alegro por el buenos días a todos me alegro si por nada si bravo buenísimo le falla bien a todos vayan ahí vayan ahí ¿te acordáis Ale que fuera de cámara hace tiempo lo comentamos cuando vino a Mentiras Verdaderas ahí demostró el como lado B o C que tiene porque de verdad era súper simpático las anécdotas que tenía son por montón ha comido más que un amigo comió de todo comió de todo comió de todo es como un amigo que come cualquier cosa él dijo yo he comido y lo he probado todo plaza Italia ¿cómo plaza Italia? toda la migra le suena ¿ah? no estoy hablando de eso estoy hablando de comida vamos a la comida Roberto que es lo más raro es que te has es con el quino acumulado es con el quino acumulado ya pero por qué le pregunto pero qué es pausa porque viene en camino la cuña de Christopher Carpentier cuando apenas llegue y salga del horno les aviso pero mientras quiero que comentemos el feo el feo comentario valga la redundancia de Lindor Jiménez contra Katy Saloni lo trae la cuarta punto com espectacular cuéntame de qué se trata Jennifer Warner por favor oye si ayer estaba en la portada del diario La Cuarta hoy ya está en su versión digital y es justamente lo que la Ale el día lunes o martes nos estaba señalando que en este tema todo de la polémica mi querido guaguito del programa de animales y todo Lindorfo se mandó un GC como decimos los de la tele que el GC es el generador de caracteres la letrita se mandó un GC de aquellos uno de aquellos y que las redes sociales empezaron a ser media y empezaron a criticarlo mira dijo textual se los voy a leer porque lo trae la edición la cuarta online dice a Katy él quería explicar su versión de si le robó o no la idea al arca el programa en el que va a estar Catherine Saloni dice a Katy le está fallando un poco la memoria es una mujer sobre los 50 años no se acuerda de las fechas pobre la compadezco y después es el que se más duro y después continúa lo que a Katy se le olvida y la entiendo es que yo dejé esa producción en marzo y el programa empezó en mega pero lo primero es lo que llama la atención cuando dice le está fallando un poco la memoria es una mujer sobre los 50 años no se acuerda de las fechas pobre la compadezco oye me extraña mucho de Lindor fue uno que lo conoce yo creo el otro día yo hice este tema también en la radio y muchas mujeres decían a lo mejor él no lo dijo mala no creo no puedo creer que un hombre que además ya tiene más de 40 años trata de una mujer de 50 de vieja porque perdónenme perdónenme acá a las 40 acá acá el lado de las 40 perdónenme pero una mujer o sea yo me imagino que a los 50 voy a llegar a como un tipo que te pasa entonces la verdad es como raro su comentario me extraña de Lindor fue además pero sabes que fue muy desubicado yo creo que él en vez de seguir dando explicaciones y explicaciones y explicaciones y decir que no quiso decir lo que quiso decir eso fue lo que se escuchó y yo creo que debería pedirle disculpas a las mujeres en general porque la verdad es que decir eso que a una mujer de más de 50 años se le empiezan a olvidar las cosas está intentando decir que una mujer de más de 50 años es una vieja que se olvida no sé ¿cachai? en una sociedad donde todos vamos para allá compadre o sea todos vamos a cumplir 50 60 70 80 donde realmente se ubicaba eso por eso te digo que 90 años a los 50 años está en la mitad de tu vida pues compadre o sea yo creo que mi mamá tiene 70 años está como tuna perdón dije me voy a matar pero no dije nada me autoelumino pero acá acá cae de cajón el comentario de la falta de caballeros no sé si ya o no yo soy muy enchapada la antigua yo creo que querían taparse es un malaba pero de verdad es que yo no 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 oí la declaración no habrá sido que lo dijo un par de tallas igual yo estoy de acuerdo con ustedes un par de viejas pero no 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 acá están bien ricarda todas como decir porque por algo por algo me quedo siempre en camarines al final inventando que se me pierde la ropa no no pero hablando en serio Ale tú quisiste el tema lo dijo en son de talla lo dijo de verdad muy en serio lo guillaron de sorpresa yo creo que él no sabía lo que había dicho Katy Salomini o si lo sabía como que no supo cómo salir al principio trató de salir del paso de esta traición de la que ella lo estaba acusando y en vez de darle la explicación correcta o a lo mejor no tenía explicación la explicación de él es que él se fue mucho antes avisó mucho antes seis meses prácticamente no tres meses antes que se iba a ir a mega a hacer la ley de la cesta entonces esa fue su explicación con esa explicación habría bastado pero yo creo que como que se enredó y ahí fue cuando empezó con que se le olvidó la fecha y claro como tiene más de 50 se empezó a olvidar de la fecha y ahí se enredó en un bosque que dijo algo que no se dio cuenta se metió a la celda muy ofensa se metió a la ley de la celda han habido repercusiones por parte de las de las fuentes involucradas es decir por parte de Katy Salomini algún comentario a través de las redes a través de su propio programa alguna respuesta a estos dichos de Lindorfo o del mismo Lindorfo retractándose de lo que ha pronunciado hoy día estaba en una expo animal de hecho hicimos un contacto en la Chile con Lindorfo que estaba mostrando pitones y otros animales por ejemplo yo tengo una abuelita que tiene 96 años y un abuelo y se acuerdan de todo te juro que tengo una memoria impresionante se acuerdan de cada detalle de todo entonces claro hablar de aquellas personas que se olvidan a los 50 años claro fue desafortunado al comentario a los 40 años pudiste tener Alzheimer y una enfermedad super grave y triste para una familia yo tengo 20 y ya se me olvidan las cosas imagínate yo tengo 20 en el carrete puedo pedirle un favor ¿puedo pedirles un favor a ustedes queridos compañeros el que quieras alguien del panel podría mandarle un whatsapp al Lindorfo y ojalá que la respuesta sea un audio de whatsapp si podamos emitirlo ya se lo mandé y ya me leyó ¡epa! ¿qué dios está Chucky? Chucky ¿puedo pedirle tan raro? no voy a mostrar el teléfono de Lindorfo no, pues si está el nombre pero te puedo mostrar que ya hay secas azul y yo voy a buscar mi celular y le voy a escribir a Katherine Saloni que también te mandó un audio de whatsapp ¿por qué? ¿por qué lo tienes como membrillo no le falta el respeto? no, se hacía en tu mele yo creo que el error es lo que dijo porque él dijo que el fondo se le olvidó claro que Katy no se acordaba del momento de realmente lo que había pasado hace unos años atrás pero el problema que vinculó la edad porque dijo ella tiene más de 50 años vinculó la edad con el olvido eso no estuvo bien eso está muy mal oye, tengo una nueva palabra preferida ¿cuál? ¿cuál es? whatsapp whatsapp poto, poto, poto también me retaron y la otra es tocotoco ¡tocotoco! 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 ¡tocotoco huevo frío! ¡qué rico! lo mejor de la lluvia es comer estoy, estoy estoy apuntada desmayando oye, Lati acá perdón acá yo no sé a mí pero como que el indorfo le trató de tirar un palito de vuelta porque Katy había hablado acerca de esta deslealtad por parte de él se sintió afectado y dijo le voy a mandar una vuelta o fue sin querer queriendo ¿sabes qué? los ángeles que salen es como que fue una reacción visceral se le salió ¿viste? fue una reacción visceral se equivocó oye, y le puedo hacer una pregunta más a la... pero se puede pedir disculpas sí, yo creo que uno en realidad cuando se equivoca lo mejor es pedir disculpas y va a quedar como un caballero que reconoce sus errores porque se equivocó y reacción o sobre reaccionó y todo el mundo se puede equivocar ¿le puedo hacer una pregunta a Lati quién traicionó a quién? porque acá la disputa es que está periodista dice que la traición vino desde Sebastián Jiménez y Sebastián dice que ya tiene mala memoria y que no fue así ¿quién traicionó a quién aquí? hubo traición hubo traición esa es la pregunta fue como una traición como una traición mira la verdad la cosa es que las cartas salen como que yo no quiero decir así como que ella traicionó a algo o alguien pero él se siente traicionado dice la que él se siente traicionada podría ser que en el fondo hubo un problema de memoria como dice él no sé si de memoria pero yo creo que definitivamente bueno la vida va tan rápido que tú estás todo el día haciendo cosas ustedes trabajan en televisión es todo rápido yo creo que a lo mejor a ella no le informaron algo no le dieron toda la información yo creo que ella no tiene toda la información y él está él se siente traicionado es él el que se siente traicionado es él el que se siente complicado por eso reaccionó visceralmente claro por los dichos de ahora de la bueno los angelitos de latife son según aplausos en un ratito vamos a estar dando tu teléfono para la gente que te quiera contactar porque tú latife eres la mejor de todo el país un aplauso para la gente tan buena onda además estar con ella como que uno se impregna de esa buena energía ¿qué pasa Roberto que te veo con el celular en la mano nervioso? es que Osvaldo está como medio me hace gestos no sé si me está haciendo un pato te mandaron un recado por el Instagram de Osvaldo solamente te quería decir que te quería hacer un jarita pero eso lo hacemos después ¿qué le digo? ¿qué pasó con los audios? Roberto tarjeta roja directa para ti que me mandas a decir por Whatsapp que tienes un audio y al aire no sigues el chiste ándate a la punta del cerro y no vuelvas por favor vete vete ándate estoy sin batería fuera fuera venga 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 Roberto te quiero imponer un desafío Roberto no vuelvas espérame que voy a escuchar primero la cata disculpa es verdad venga venga no me quise acá conmigo redoble de tambores para el desafío de las vacaciones pobres de Roberto Roberto párate ahí párate ahí párate ahí las vacaciones vacaciones Roberto no vuelvas silencio por favor Roberto no vuelvas al estudio sin un panorama extremo pobre para estas vacaciones de invierno y ojalá que incluya agua ok perfecto voy a tomar el 10 privado del jefe y voy a viajar fuera nos vemos fuera ustedes pueden continuar vamos Roberto tú puedes lograrlo you can do it baby go 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 oye Aleita había cualquier baño por cortar debajo de esta cortina lo que pasa es que claro Katy Saloni y yo por hecho algo y a lo mejor es muy probable que de hecho él lo dice a lo mejor a ellos no les informaron que yo en marzo ya había dicho que no seguía en canal 13 y recién en junio salimos al aire dice él entonces es como raro que digan que yo de un día para otro aparezco en el otro canal cuando ya pasaron marzo, abril, mayo, junio o sea tres meses bueno puede ser que los que estaban a cargo de ese proyecto no le hayan comentado nada para que el resto no se bajara digamos se sale el veterinario era un programa de animales se sale el veterinario que era un gancho entonces no le comentan al resto del elenco que una de las piezas fundamentales se va a retirar eso no quita eso no quita que como que uno tiene la impresión de que él se llegó la idea quizás con esa idea quedó Katy como que como que él se hubiese robado la idea pero resulta que él dice que él había presentado desde antes este proyecto claro y se llegó la idea se llegó el éxito también porque tuvo una tremenda audiencia la ley en todo caso igual cuando alguien te cae mal uno dice y es que miércoles pero obviamente la televisión es algo que tú puedas decir claramente porque en el fondo estás entregando un mal mensaje pero en lo coloquial cuando estás entre amigos de repente puedes decir está bien claro obviamente eso no le quita la responsabilidad porque no debería haber metido ese comentario es que además mira yo creo que la Katy ella misma ha dicho en veces que asume su edad con hidalguía es como una galla bien segura no creo que le vaya a influir digamos un comentario de esta naturaleza pero como que se ve feo que alguien fea la actitud todos sabemos de que igual a las mujeres le afecta el asunto de la edad es complicado pasar una cierta edad hay mujeres que le afecta mucho sí al hombre sí también pero a la mujer le afecta un poquito más digamos pero también entiendo de que Sebastián Jiménez no tenía que haber dicho con esa intención probablemente quiso hacer el asunto de la paz de la mala memoria y ahí fue como que se le campapeló y puso la edad y ahí se fue todo a las pagues y se metió en un árbol de membros y yo en el fondo yo concuerdo con lo que tú dices Jenny que efectivamente Katy tiene su edad súper asumida la disfruta de más ella es una mujer que a los 52 años disfruta su edad la aprovecha nunca le escucha diciendo no, no voy a contar mi edad celebra su cumplea en pantalla todo muy bien pero cuando una persona que es referente para muchos otros como es el caso de Sebastián Jiménez habla de que a las mujeres de 50 años se les olvida las cosas porque tiene 50 años poniéndole en el carrito de hey te vas de la vida ya ya no nos sirve ya eres olvidadiza no está hablando solamente de Catherine Salomir está hablando de todas las mujeres que tienen 50 años de muchas mujeres que probablemente se sienten en un momento de su vida en que dicen a lo mejor bueno soy útil para la sociedad no soy útil porque las mujeres son buenas y bueno la sociedad en general para pasarnos rollo entonces es el mensaje ahí es cuando daña no solamente por Salomir por las mujeres en general y por eso le pido a Sebastián que ya me leyó que nos dé su versión en el fondo él me ha leído pero no me parece no quiero responder a mí me llegó sin pega a los 50 años ¿por qué? porque en esta sociedad súper rara y bipolar digamos o sea aparece en la última noticia que un caballero de 78 años es el mejor trabajador de Chile pero resulta que a los 50 años si tú te caes sin pega no encontráis pega en ningún lado porque de Yari muy viejo entonces de verdad que como que uno se pasa es como que se le pasó la mano no es el momento no es cuando cuando vemos profesores que han sido profesores durante 35 40 años y resulta que no se pueden jubilar porque la plata no les va a alcanzar para nada no es el momento de echar la talla con que una persona a los 50 se le están olvidando las cosas no no es ¿cachai? súper desafortunado mal en el tiempo entendemos que a lo mejor no lo quiso decir fue como pucha ¿de dónde me agarro para poder defenderme? y justo se agarró de la peor rama la que estaba a punto de quebrarse se sentirá arrepentido de sus dichos Sebastián Jiménez porque además él es con la Katy como que tenía siempre muy buena onda son como casi del mismo de la misma semana son del mismo signo alguna vez yo escuché que tiraban la talla los dos arianos los dos fuego los dos Marte se sentirá arrepentido por lo que hizo por los dichos que hizo como en broma arrepiéntete pecador arrepiéntete las cartas que sale muestran un poco que sí que como que como que como que él sabe que se equivocó y que en realidad él va a tratar de hacer las paces de alguna manera que bueno me llegó el audio ¿te llegó el audio? ya me llegó el audio lo tengo acá lo voy a reproducir no sé si me has permiso pero yo creo que Dios mío ya Marco tu responsabilidad recuerda que tenemos familia que mantener y alimentar sí no se preocupen lo voy a poner acá se quita el micrófono silencio la música por favor ahí va ahí estoy ya hola Osvaldo ¿cómo estás? ¿todo bien? Osvaldo Osvaldo te escribo a ti porque me cae bien me brillo Osvaldo estoy viendo el programa y bloquea Guauito sí Dios mío Osvaldo es Roberto imitando a Lindorfo de la peor manera que se puede hacer pedir disculpas al público Dios mío hay un final porque aquí está el final del mensaje acá acá oye me se salió bien que me llegó ojalá sirva la información no sirve de nada estás mintiendo no 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 si es real Roberto es un fétido no sirve de nada porque además no aportó ningún dato básicamente solo dijo me envío ¿podría haber dicho disculpas? dijo que te bloqueó disculpas Roberto supérame un poco esa envía siempre bloqueando el rato de la gente ¿no ha contestado a Lindorfo? no por eso yo digo Lindorfo me leyó pero no ha respondido me imagino que puede tener relación con lo que dice la tija de que efectivamente se dio cuenta que la embarró y de repente cuando uno la embarra ¿cierto? piensa que si sigue hablando la puede embarrar más yo le dije que leí la opción de que nos envíe un audio para poder él de su propia voz explicar y decir ¿sabes qué? la embarré disculpen a todas las mujeres que tienen 50 años no es lo que yo pienso en ese momento está con la cabeza yo estoy segura que lo va a hacer conociendo a Lindorfo ¿sabes qué? quedó en segundo plano su explicación de que él no había traicionado a nadie ¿cachai? como que en el fondo incluso yo le creo le creo que avisó porque estas cosas pasan en la tele pasan todo un tiempo como que le creo que le avisó antes ¿cachai? y todo entonces como que como que quedó en segundo plano eso quedó mal dos veces porque con la historia de Katy Salorni quedaba mal y por eso él seguramente se siente herido y ahora ¿cómo? guaguito yo creo que debería revisar tu celular a lo mejor es más viejo que el celular de él entonces a lo mejor por eso me diga el mensaje el celular muy viejo se olvidó se olvidó de matar el mensaje yo quiero decirles algo y llevarlo a otro lugar ¡ay! alarma CTM Jennifer Warner que me gusta cuando pronuncia ese bueno oye tengo que decirles que Justin Bieber es un gozador para la fiesta obsesionado totalmente con Kendall Jenner y Ariana Grande después de sus términos que linda imagen esa con Selena Gomez se le ha visto muy bien acompañado ¿qué habrá detrás de esta amistad? ¿será una amistad con algo más? ¿es solo rumor de marketing o realmente hay algo que tú manejas como DJ? a mí me parece súper extraño esta relación entre Justin y Ariana no solamente por el hecho de que ambos sean unas súper estrellas y también más allá me llama la atención el de Ariana con Justin porque ellos dos en marzo de este año se habían peleado por las redes sociales sobre todo por un comentario que hizo Ariana Grande sobre una amiga de Justin Bieber en el programa Saturday Night Live ¿se acuerdan cuando Ariana Grande imitó a mucha gente en ese programa? en ese mismo programa ella hizo un comentario una broma una talla una amiga de Justin Bieber y se enojaron tanto que se dejaron de seguir en Instagram que yo creo que para las celebridades a fin y al cabo es como el desprecio más grande que te deje de seguir uno de tus colegas entonces me parece rara esta relación que tienen ahora a lo mejor se pusieron en la buena y en ese de ponerse en la buena y Justin Bieber dijo oye si igual está más o menos Ariana Grande igual de repente podría ser y también te entendemos con el asunto con Kendall Jenner también de que a Justin Bieber tiene un estereotipo de mujer le gustan morenas si, platinas a Justin le gustan morenas y las latinas es como ese es el gusto de él oye déjame una pues Cata está contigo Cata Cata léeme a una fanática de Ariana que se enojó ¿ah? ¿en serio? a ver no metan a mi Ariana Grande en rumores ellos son solo amigos Ari ya tiene novio ah mira ay perdón ay perdón ay perdón mandan una foto del novio de Ariana oye pero ¿sabes qué? es que este cabrón es famoso a nivel dios obvio que va a tener amigos famosos igual que el es lógico ¿no? si uno también es famoso tiene amigos famosos no le pasa la fama trae la fama y dice oye Osvaldo usted o la Nati que reportearon este tema ¿qué pasa entonces con esta chica la Alexandra Rodríguez? pero es que a ver es que si hablamos de las conquistas de Justin Bieber podríamos estar probablemente en un programa completo necesitaríamos dos la verdad pero en la actualidad ¿quién sería el? en la actualidad Justin Bieber está viviendo la vida soltero ¿sabes qué yo creo realmente lo que tú me decís? yo creo que él está picoteando por todos lados porque está todavía muy afectado y yo discúlpame fanáticas yo sé que el amor de su vida es Selena Gomez yo creo que Justin Bieber todavía no supera ese amor tan fuerte por Selena y tengámoslo claro Sorry está dedicada a ella totalmente ¿tiene que parrilla? ¿ha sido un cabrón Juan? ¿cuánto tiene 21 años? 20 ¿tiene que parrilla? que parrilla que pruebe todo lo que tenga que probar que se quede con lo mejor igual ella mostró que tiene una relación aunque sea de amistad con Alexander Rodríguez porque si lo sacaron en fotos sobre el yate aunque no hay fotos ni evidencia de besos ni de que estén de la mano si toman fotos con él sobre el yate además con su hermano menor porque uno no le presenta a todo el mundo a la familia y en el yate salía con su hermano menor compartiendo con Alexander así que probablemente si es que tiene una relación con ella es bastante seria pero también estos famosos como que dejan entrever la tiestas como amistades que no confirman si son romances o no no sé mi intuición dice que también por un poquito de marketing o no como que les conviene que los vinculen como que los mantiene más populares ¿cacháis? ¿o no? o hay algo más mira lo que pasa es que aquí sale que él está con alguien pero me da la impresión por las cartas que sale que no es ninguna de las dos no es Ariana y sale un ángel que me muestra un hilo este ángel se llama Nataniel y muestra un hilo donde hay varias personitas como en una ronda entonces eso quiere decir de que él está un poquito un poquito un poquito provisco digamos digamos que está experimentando y yo tu consejo Valdos Olorza siguió tu consejo no, no, no yo voy a hacerles una pregunta un grupo de adivina buen adivinador a ver ¿cuántos me gusta o likes creen ustedes que tiene la foto más exitosa en la historia de Instagram? ¿cuántos me gusta? echen su número echen su número un millón un millón no un millón un millón dos millones de los famosos que tienen como siete millones o ocho millones seguidores que tengan voy a decir que la que lo logró el día de ayer es la señorita Selena Gómez ¿sabes cuánto? cuatro ya lleva cuatro coma tres millones de menús así es y bueno ella había claro ella había hecho un récord anterior una publicación que salía junto a Justin Bieber ella tiene ochenta y nueve millones ochenta y nueve como millones de seguidores en Instagram hace la competencia con Taylor Swift que tiene ochenta y cinco coma dos perdón ochenta y nueve millones coma uno y Taylor tiene ochenta y cinco coma dos así están peleándose pero claramente gana Selena Gómez y tiene cuatro millones de me gusta y les cuento que tiene también dicen muchos comentarios muchísimos comentarios dice noventa mil comentarios hasta el momento oye dice when your lyrics come on when your lyrics are on when your lyrics are on the bottle cuando tu letra está en la botella se da un poquito también en la razón como en esta proporción que hay se dice según estadísticas el siete por ciento de tus seguidores son los que le dan me gusta a tu cuenta de Instagram entonces más o menos sacan la cuenta si Selena Gómez tiene ochenta y nueve millones de seguidores es un buen número que cuatro millones le ponga me gusta a su foto impresionante como un cinco por ciento como que ella un cinco por ciento de las personas que te siguen imagínate si tiene ochenta y tres millones de seguidores oye esa foto sale realmente espectacular oye y es para una felicidad oye es una bebida cola claramente que sale la bebida roja claramente entonces debe estar muy contenta de esa marca porque imagínate batir un récord mundial con esas cuatro millones y que no me gusta porque le acabo de poner un me gusta yo y también un comentario le puse buena flaca saludos Selena Gómez nos vemos ahí no te va a entender hombre no te va a entender ¿de dónde te hay que encontrar? no sé por internet en youtube mandale un DM mandale un DM sí mejor más personal oye oye es increíble pero acá le pusieron te amo en castellano te amo en español pero mira mi comentario ¿no está? el último a ver ustedes tienen que no la vamos a pillar nunca por lo esto si son como cosas no 98.000 comentarios le acabo de seguir le acabo de seguir le acabo de seguir 99.649 ustedes tienen activado las notificaciones que se atenden a que ella te imaginas cuando tú subís una foto como Selena Gómez cómo corre las notificaciones de tu celular es impresionante debe ser una locura y además bueno la foto anterior que había batido un récord era cuando Selena Gómez sale dando su beso con Justin Bieber que tuvo 3,7 millones de me gusta en las redes sociales una imagen muy bonita me informa el manager de Selena Gómez que ella habría sacado el sonido de la notificación de la notificación de la notificación que va a hacer con 4 millones imagínate si nosotros nos paramos la notificación imagínate Selena Gómez o sea oye pero que choro Ale tú que eres cantante esto de la moda de las redes sociales para un artista pop cómo le puede transformar la popularidad o sea yo pensaba el otro día Madonna Michael Jackson Kylie Minogue en los 90 ha sido su patrimonio digamos sin todas estas tecnologías y hoy ahora es más fácil hay más competencia no sé es que a la vez puede ser que tu contacto con el público sea más directo pero también no sé si lo hace más fácil es como no sé cuando una vez mi hijo me dijo te dije porque estábamos hablando de los youtubers le conté no sé qué y me dijo sí claro pues cuánto rato que llevo diciéndote que te cae tu canal de youtube ahora ya fue ya ¿sabes? ahora hay tantos que como que tener éxito va a ser mucho más difícil porque cuando recién estaba partiendo entonces también ahora yo pienso lo mismo es como que de repente hay tanta facilidad de llegar al público que también te pierdes en esto ¿no? como que no y además que me da risa porque las generaciones de ahora ya todos tienen instagram y todo y como que los más viejitos como que se tienen que subir a la micro y tienen como menos seguidores que los más jóvenes que te dicen uy que entretenido ay por qué no me enseñas a usar instagram por favor nada mi chata claro yo no le tengo que enseñar a los más grandes y así claro todos estos nativos digitales que nacen ya como casi que desde la guata sin saber cómo ocupar con las pantallas touch tengo una guagua claro una guagua chiquitita y usando la pantalla touch como si nada y con correo y una cosa y vienen con el chip incorporado o sea imagínate nosotros oh ¿qué pasó? chiquillos hay viajes que te cambian la vida ¿no? ¿sí o no? sí sí eso que uno se encuentra con el alma y el espíritu esos comer, rezar y amar es lo que justamente le pasó a Kika Silva de cuyas imágenes estamos viendo de este periplo al sudeste asiático la guapa modelo rostro de televisión estuvo de viaje y no me sabe ni nada volvió con el pololo con quien estuvo 10 años es un famosísimo deportista tenemos la imagen todo lo que pasa con Kika Silva y Benjamín Israel la guapa Kika Silva volvió hace unos días a Chile luego de unas soñadas vacaciones que le permitieron conocer en lugares tan exóticos como Australia Indonesia y Bali pero la chiquilla no llegó directo a su casa sino que apenas aterrizó el avión se embarcó rumbo a la cuarta región para ver a Benjamín Israel el Benja es un capo del motociclismo que tuvo la suerte de conocer a la rubia cuando ella tenía 11 años y el 18 pero cuando cumplieron 14-21 respectivamente los tortolitos comenzaron su pololeo que se mantuvo hasta el año pasado cuando terminaron según ellos por el desgaste natural de una relación tan larga pero ahora los chiquillos volvieron y parece que para siempre ya que por lo menos Kika tiene claro que para retomar la relación hay que dejar en el olvido este año que estuvieron separados y partir desde cero no, no es tema o sea creo que confío en él plenamente si alguna vez se hizo Tinder o no la verdad es que no me incumbe así que me da lo mismo es que probablemente las mega vacaciones de Kika le dejaron tiempo para reflexionar sobre el amor por lo menos eso fue lo que le dijo a Lun volvimos volvimos porque a veces hay que tomar distancia para definir lo que uno realmente quiere creo que los viajes sirven para pensar las cosas que quieres en tu vida pero volver con el pololo no es el único cambio en la vida de Kika es que parece que a la modelo no le bastó con recorrer el sudeste asiático y piensa viajar por Latinoamérica pero esta vez por trabajo ahora estoy retomando estoy retomando de a poquitito todo voy a estar quizás en algunos programas de invitada estoy retomando clases tengo un viaje de trabajo como en dos semanas más a Ecuador así que hartas cosas pero da poco da poco quien fuera como la Kika quien un par de días tiene resuelto el trabajo y el amor ¿te ha pasado a ti una situación similar? ¿como volver con tu ex luego de un largo receso? y no solo eso es una muy buena pregunta para terminar el informe sino que empezaste a pololear con ese primer amor siendo muy chiquitita ponte tú como ella como la Kika Silva teniendo ella 14 años y el pololo el Benjamín Israel 21 te dieron permiso tus viejos te complicaron la situación escríbenos todas tus historias con el hashtag del día de hoy y estaremos al regreso de esta tanda publicitaria ya volvemos intrusos ya volvemos pregúntale ahora ya sabemos por qué te dejo en la friendzone oye pregúntale que le preguntó a Latife en comerciales no pero pelota no y le pregunté a Latife ¿lo digo? ya le pregunté cuando íbamos a hacer el amor con Catalina Pulis no den la respuesta no la den oye no den la respuesta Catalina ya pregúntale hablemos de la Kika pregúntanelo a mi como le pregunté yo estoy súper contento con la Kika que haya vuelto con Lolo de toda su vida de verdad quizás este viaje le hizo súper bien y han subido hartas fotos juntos han visto como que la Kika sube harto de cortes como extremos ya cae con mi coach así que súper bien me cae bien el pololeo no lo conozco que rico el amor me encanta tengo ya mensaje el público el público el público dice lo siguiente Nati estamos con Marlene Andrea dice mi primer pololeo fue a los 13 años revelamos nuestra relación a los 8 meses de pololeo y también nos dimos nuestro primer beso ¿sabes qué pasa eso? cuando es una relación muy larga no sé 10 años 8 años a veces hay mucha costumbre en la relación entonces cuando hay un quiebre cada uno se separa hacen su vida se reafirma el amor porque se están de menos y la distancia también sirve para poder admirar y hacer enriquecer la relación no están de acuerdo ¿por qué Ale no? porque yo siento que a veces uno cree justamente por esa distancia y por echar de menos al otro que lo que necesitas es volver pero muchas veces no necesitas volver es porque echáis de menos nomás pero pero te digo algo el viaje uno cree que después del viaje se va a arreglar todo pero a mí me parece no podría ser esta canción ah mira Fernanda Silva dice lo siguiente yo empecé a pololear a los 14 y mi pololo tenía 20 años parecido a lo que le pasó a Kika con Benjamín no mis papás no me dejaban salir ni a la esquina intrusos del terror yo tampoco la dejaría salir es que eso es lo que pasa que a los 20 está ahí en otra madurez sexual digamos las cosas como son que a los 14 ¿cachai? exactamente entonces igual peluitos y también las fiestas a las que va hay otro tipo de cosas es demasiado grande igual la diferencia entre 14 y 20 años pero hoy en día como que la brecha de los jóvenes como que se ha cambiado no no tanto como en nuestra época es que hay momentos donde tal vez esos 6 o 7 años no se notan tanto no sé si tenéis 30 a los 36 no se va a notar pero a esa edad de ese informe que se conocieron a los 11 años a los 14 empezaron a pololear de los 14 a los 20 y tanto la diferencia es mucha son mundos totalmente distintos los que tienen en cuenta entonces complejo para los papás pero los supieron manejar bien porque hasta el día de hoy mantienen la relación pero es que hay más mensajes en el Twitter hay más historias de parte del público mi querido Osvaldo ¿qué es lo que escriben? nos escriben y dice empecé por lo que era a los 14 y mi pololo tenía 17 ya llevamos 3 años o sea ya tenía 17 y su pololo tiene 21 muchas gracias por las matemáticas eso fue 20 muy bien entonces me equivoqué en la matemática oye pero hay una cosa que no es hace poquito tiempo atrás se equivoqué somos comunicadores no científicos hace poquito tiempo atrás comentamos la noticia de Demi Lovato con Bilder Valderrama que ellos terminaron su relación muy en buena onda porque llevaban 6 años se conocían hace mucho tiempo y al fin y al cabo ellos sentían que eran más que pololo eran como hermanos compartían todo no había novedad estaban todo el tiempo juntos y terminaron en tan buena onda que ahora son muy buenos amigos pero pasa mucho por eso yo digo que esto es peligroso pero es que no es que ¿sabes qué? no es peligroso por qué porque mira ya si vamos a pelar vamos a pelar yo acá llevo un año y medio trabajando en instrucción no he pelado a nadie Roberto con suerte llevas dos meses con suerte y con suerte Roberto te queda un mes perdón me excedí me queda un mes en instrucción o que me senté menos pero mira porque acá hay varias cosas y hay varias aristas como dicen ustedes chiquillas yo sé que tanto la Kika como su actual pololo ya tiraron y probaron hartas carnecitas o sea en el momento que estuvieron distanciados efectivamente no, no no era ese remember no eso es lo primero lo segundo la Kika es súper amiga de la familia de ellos o sea de hecho se lleva muy bien con Jeremia Israel ¿cachai? a tal nivel que por ejemplo cuando nosotros grabamos el piloto para la radio no teníamos un invitado y Jeremia fue y nos ayudó dijo no se preocupen claro les doy el tiempo pero con la Kika ¿cachai? entonces yo creo que hay varios y yo creo que este viaje terminó por decir sí es el amor de mí yo creo que de verdad esto va a resultar va a tener otro término yo creo que pero finalmente ¿el amor de tu vida? ¿el amor de tu vida Roberto? ah el amor de la vida de Benjamín no es el amor de mi vida y de muchos más pero 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 importante es enamorarse de la familia sí sí no a mí también me pasó una vez que yo a mí me gustaba más la familia que el gallo con el que estaba pero de verdad en serio y me costó de terminar de repente tu suena te dice hija de jalón claro o sea te gusta tu suena el cuñado te gusta todo menos el gallo pero bueno pero más mensaje Nati vamos con Angelina Villa dice partimos por oleando a los 14 ahora llevamos 7 años juntos y con un hermoso hijo mis papás lo aman ¿cuántos años tienen? 21 ahí sí claro pero ahí pero espérame los dos tenían 14 igual es distinto es distinto pero sabes lo que pasa que a veces los hombres maduran más tarde entonces él tenía 21 pero probablemente quizá era un niño y las mujeres a los 14 años hay muchas que son más agrandadas y que son mujeres entonces que no son niñas ya entonces puede ser que hayan encontrado un punto en común a esa edad aunque es difícil igual para los padres aceptarlo por lo menos oye es verdad porque también de repente uno se pone en el caso de ¿qué pasa con los papás? o sea darle permiso a una hija para que porolee con alguien que sea 7 años mayor que subo 21 igual eso también depende de muchas cosas oye le damos un clip más dice Catalina Vega dice a los 13 comenzó mi historia de amor luego terminamos me lo encontré hace 3 años y no me pude separar más de él ah que duro ese se parece un poco al de la Kika Silva es que los reencuentros son buenos que bonito imagínate toda esa energía yo tengo una hija por ejemplo mi hija que tiene 5 años este año también va a cumplir 5 el próximo también 5 no va a tener nunca más o sea que el de 5 o el convento mira pero ¿qué pasa si llega tu hija a los 14 13, 14 con un hombre de 20 no, no, no yo la verdad que ahí no hay posible alguna y ahí la meto a un claustro me la llevo me la llevo me la llevo conmigo con usted con usted con usted sí, mira lo que le pasó a Francis Flores oye son más los casos de lo que pensábamos parece muchos más Francis Flores dice con mi novia empezamos desde los 13 y él tenía 14 años y ahora él tiene 23 y yo 22 o sea casi 9 años oye en mi Instagram me comentaron uno mira este sí que es un caso extremo la nanita dice yo tengo 28 mi pareja tiene 58 llevamos 9 años dos hijos y lo pasamos la raja oye qué bonito 30 años de diferencia es que yo creo que hay una diferencia igual yo entiendo que o sea es súper bonito lo que pasa con ellos y su amor y creo que para el amor no hay edad pero cuando una persona es menor de edad es cuando a mí me da agua me conflictúa yo no sé qué haría si mi hija de 14 llegara con un niño de 20 de verdad que perdón o sea con un hombre de 20 perdón yo puedo contar una incidencia que pasó con mi hijo ¿por qué están sonando los tambores? la casa va a contar cuenta su incidencia queremos saber no lo que pasa es que mi hijo cuando cumplió 18 salía con una niñita menor de edad y resulta que igual yo tuve muchas conversaciones con la madre de esta niñita porque justamente era menor de edad ¿cachai? y ahí habían atados como que oye por favor que no se vayan a acceder en otras cosas y bueno yo le tuve que contar a Sachita que ya era mayor de edad que ahí yo ya no podía hacer nada más que después de los 18 él tenía que asumir que estaba con una menor de edad ¿cachai? entonces cualquier cosa no sé pero tiene su actitud también de poder conversar ahí con la familia ¿no? de poder plantear las cosas como son el pampato y por eso también nos gusta mucho leer tus opiniones en nuestro Twitter todos los días ¿ustedes me creerían si yo les digo que alguna vez una teleserie de la televisión chilena fue acusada de volver rebeldes a todos los jóvenes del país? ¡no! así es y es la telenovela Adrenalina Atrémete a Mar la teleserie de Canal 13 que se exhibió hace exactos 20 años y que en su momento vivió de muchos tijeretazos censura en el guión cambio de escenas tenemos un informe que lo cuenta todo Adrenalina se estrenó hace exactamente 20 años por las pantallas de Canal 13 pero recién hoy se han conocido detalles de la censura que sufrió en aquella época es que probablemente no fue nada fácil que el canal del Angelito transmitiera la historia de cuatro chiquillas caprichosas que se juraban las reinas de la noche Pablo Illanes el guionista del Culebrón así lo explicó a Revista Paula porque en las pantallas del canal de la pontificia los hijos habían aprendido varias cosas a hacerse unas chasquillas enormes que levantaban con una pinza a vestirse con ropas colorinchas y definitivamente homosexuales a oír música punchy punchy que no es música y sobre todo y esto era lo que más dolía a faltarles el respeto es que claro las faltas de respeto eran recurrentes en la teleserie ya que los lolos de la comedia eran súper resueltos y atrevidos mientras que a los adultos se les mostraba como seres increíblemente aburridos ¿cómo olvidar cuando Alex hizo paso reitaba como si nada a su padre? una vez en un restaurante una mujer me acusó de pervertir a la juventud con el lenguaje soés y los malos modos de los jóvenes con sus padres pero sobre todo con sus profesores pero esto no es todo ya que la comedia causó tal revuelo que sus protagonistas difícilmente saltan del inconsciente colectivo es que a pesar de que la trama era una historia adolescente con elementos ya conocidos todas teníamos ese anhelo de convertirnos en una de las reinas de la noche yo creo que fue como siempre el arte retrata la realidad de las generaciones y todo pero eso parece que retrató muy bien la realidad del carrete de la vida juvenil así que por eso yo creo las expresiones el lenguaje la moda yo creo que en mi época por lo menos me caló un poco profundo porque está en una época también bastante juvenil así que por eso yo creo porque dentro de mi contexto personal estaba como de cajón la adrenalina pues hay harta gente que la vio además se hizo como una cosa de culto tiene un toque super kitsch también rompió todos los esquemas de esa época siento que éramos todos jugar a ser niños y a creernos estrella estas cuatro reinas de la noche nos hacían sentir como que estábamos todos en nuestro boom todos nos creíamos topísimos el DJ Billy está buenísimo recordar adrenalina nos trae esa nostalgia por el pasado pero Pablo y Llanes insisten que trabajar en la década de los 90 no fue nada fácil es que parece que Chile no estaba lo suficientemente preparado para escenas que en aquella época se consideraban subidas de tono un día los ejecutivos pidieron cambios empezaron a cronometrar la duración de los besos y a alargar los jumper parejas que no estaban casadas no podían dormir juntas ni siquiera compartir una cama las legendarias escenas de Alexis hablando por teléfono en sostén y calzón fueron regrabadas ahora se le veía una coqueta batita de polar todo era una cuestión de piel al parecer adrenalina marcó un antes y un después para los adolescentes de esa época a ti te influyó de alguna manera último minuto se teme último minuto se teme esto es un milagro bíblico encontramos a Moisés encontramos a Moisés mira ahí está Marcea ahí es él es él mientras me pongo así de monja para poder contarle esta historia porque tiene es bíblico sí señores mientras caen las bolas de fuego en la última plaga que Moisés llevó a Egipto sí Moisés llegó a nuestro país por primera vez su actor su protagonista pisa nuestro suelo nacional y nuestra nuestra Diana excelente lo tuvo todo para usted exclusiva exclusivísima de intrusos la vamos a ver a la vuelta a una pequeña pausa las imágenes exclusivas de la llegada de Moisés a Chile que viene a hacer que realizará en su canal selección nacional lo vamos a ver en un instante pero Roberto sé que tú estás en busca de esta tremenda artista ¿estás por ahí Roberto? ¿yo tengo un goce en el alma ¿qué es eso? pero si lo mandamos a buscar a Moisés ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Roberto no lo escucho muy bien porque Roberto te mandamos a buscar a Moisés acá me dijeron que encontraba a Moisés y no vengo solo mira me dijeron que por acá por acá veníamos por acá oigan en cualquier minuto sale Moisés vamos a tener la crucilla porque los medios de comunicación están al otro lado ¿estás? 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 sí volvió acá ¿se paró las aguas? sí oye pero eso es ahí en el mar Roberto está abriendo los mares pero él está acá en Chile pero es azul es azul el mar es azul oye Roberto yo creo que después está al Caribe estás equivocado perdón por favor miren acá está y por acá va a entrar en cualquier minuto Moisés por acá oye pero en cualquier minuto Roberto que no se te ocurra no sé que de repente van a empezar a pasar los otros medios y tú vas a cerrar las aguas y se van a ahogar es que depende el medio que sea depende el medio que sea llevaste la tabla son todos nuestros amigos oígale alguna pregunta en particular para Moisés sí dígale que cuando por fin se va a acabar esto porque yo me estoy ya me estoy comiendo todas las guñas todas las noches y que por favor que alarguen un poquito los capítulos son muy cortos yo de verdad ya acabo muy cortos te voy a hacer desaparecer Roberto Roberto desaparece de incluso en 3 2 1 desapareció la venta de la venta de Roberto falleció se lo comió el mal pero ¿cómo? ¿siguió la luz al final del túnel de agua? oye vio la luz las imágenes exclusivas de Moisés están listas las quieren ver si ven si son presentes quieren conocer cómo habla ahí en la coloquia en la entrevista estamos listos hoy ¿no? como fala ¿sí? ojalá se escuche vamos Diosito ayúdanos ahí vamos 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 con todo vamos voy a gustar la cara tranquilo si estamos hablando ¿y tú me avisas y cuándo? estoy ya ya ¿cuándo salgas por aquí? ¿quién? ¿cómo estás? bien oye ¿qué te parece el éxito de Moisés en Chile? estoy muy contento muy feliz muy agradecido con todo ese cariño del pueblo chileno oye ¿qué te parece que te ven ahí confío en ti para hacer un estelar junto a Karen Doyen Bailer? sí será un placer enorme estar con Karen disfrutar de programación de invierno de TVN ¿y has tenido tiempo de conversar con ella y ver un poco de qué se va a tratar el programa? no, no nada nada ya, perfecto o sea, recién van a hablar ahora ¿cómo? van a hablar ahora recién lo entendí ahora recién van a conversar con Karen y se van a... sí, sí, sí perfecto oye, también te queríamos preguntar tu relación llevas ya un año con una niña del elenco ¿cierto? un aplauso para el equipo porque si hay mucho taco y la niña no alcanza a llegar en intrusos nos importa un huevo y nos mandan esto por el celular qué lindo está todo bien así, sí, sí con Karen nos vamos a poner de acuerdo recién sí, sí, sí pero cuando le preguntaron al tiro porque él con la mujer que es la mujer de Moisés sípora él llevan ya por lo menos más de un año no sé como un año y algo ya de relación pero cuando le preguntan por eso al tiro cambia o sea como que no contesta cambia la actitud es otra onda claro se protege mucho su vida personal se nota o sea está muy muy alerta a no contestar ese tipo de preguntas pero me llama la atención porque como que no entiende mucho el español y claro cómo va a animar cómo se va a comunicar con Karen eso es una incógnita pero me imagino que va a tener una estrategia pensada para que él pueda comunicar y que se le entienda en el fondo habla menos que Ramsés oye yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo a Moisés ¿qué? Gachiño Costoso oye acá perdón esto tiene que ver con el festival del invierno ese EOEO sí va a estar viernes y sábado animando animó primero Ramsés y ahora va a animar Moisés ¿y cómo lo hizo Ramsés? ¿sí? ¿sí bien? ¿y le sintonía bien? sí no sé pero por lo menos fue lo mejor lo más comentado fue el viernes quedaron segundo después de morante con compañía oye agradecerle bueno está todo difícil en la televisión hoy en día mandarle un beso grande a nuestra Diana y a Ciri Lomán nuestro camarógrafo que yo le hice al momento de ver a Moisés ahí en el aeropuerto y nuestra Lati nuestra Latif está hoy con nosotros para también poder aprender algo que es muy muy precioso que tiene que ver Lati va a ser tu teléfono en pantalla para que quieran pedir ahora contigo de los ángeles los ángeles que cuidan a nuestros niños y muchas veces uno en la noche de repente con los chiquititos se pone a rezar al ángel de la guarda claro el primero es el ángel de la guarda no gustaría que habláramos de él todos tenemos un ángel de la guarda ya y las mamitas tienen que activar esa situación enseñarle a los niños a encomendarse a su ángel de la guarda y hacer algún tipo de oración que venga desde tu corazón mostremos las cartas para allá Lati que está la cámara enfocando aquí hay tres arcángeles que son que cuidan mucho a los niños y que las mamitas podían trabajar con ellos que son el arcángel Gabriel el arcángel Rafael y el arcángel Uriel con ellos hay que trabajar y también pueden trabajar con otro que es el arcángel Miguel trabajar ¿a qué te refieres con trabajar? yo me refiero cuando digo trabajar es como hacer un contrato con ellos y decir de aquí para adelante yo quiero que cuides a mis niños que los guíes que no tengan malas influencias el arcángel Gabriel aleja a los niños de cualquier mala influencia o sea tú se lo pides así tal cual alejalo de cualquier mala influencia y ese arcángel los cuida de todo lo que es dañino mira entonces en la noche tú les puedes decir a los arcángeles que cada uno cada uno de estos arcángeles que son cuatro cuiden cada punta de la cama para que el niño duerma tranquilo su espíritu esté totalmente protegido porque uno siempre como que tiene miedo que a tu hijo le pase algo que su salud ¿cuál es el el arcángel Rafael? el arcángel Rafael entonces de hecho tú le dices cuando los niños están enfermitos claro resfriados que se yo en este periodo que estamos en eso tú al oído le dices le puedes decir así por ejemplo garganta que estás enfermita mal que tienes mi niño arráncate arráncate que viene Rafael como en secreto y ahí los niños se mejoran rápidamente no y esos rezos ¿dónde uno los puede encontrar? mira ahora está todo en internet de verdad ustedes los pueden buscar y busquen las oraciones para Gabriel para Rafael ellos definitivamente les van a cuidar a sus hijos Uriel y Miguel pero el arcángel Miguel por antoramacia es el príncipe de las huestas celestiales el que corta todo mal que también vence a la puridad lo que pasa es que él es el ángel como Dios o el ángel de Dios entonces es el principal es como el el que manda todos los ejércitos celestiales entonces él es el que defiende del mal entonces siempre hay que encomendarse a él para cualquier cosa yo tengo un rezo con los ángeles que rezo con mis niños que es arcángel Gabriel a mi derecha arcángel Miguel a mi izquierda arcángel Rafael delante de mí delante arcángel Miguel detrás de mí y sobre mí la energía del universo que bonito la tripe es muy interesante lo que nos han enseñado hoy siempre es tan rico tenerte en casa venga cuando quieras este es tu hogar muchas gracias y gracias por traerle la buena identidad al público también chiquillos algo que decir ¿qué pasó algo con Roberto? ¿dónde está? ¿dónde está mi amor? oye Roberto Roberto hola hola como me charro estoy buscando departamentos para irme de vacaciones ¿cuál es el de Lucho Jara? quiero ese el de Roberto Bander ¿sí? ahí que más chau por ustedes chau chau Roberto concha cuidado Roberto Roberto corre por su vida por favor Dios mío les pedimos disculpas somos intrusos gracias Roberto gracias Latife gracias querido público soy la voz en off imagínate desnudo Latife te amamos gracias gracias Latife gracias a todos por trabajarme con la disco con la disco Molina que está enferma una genera de Roberto lamentablemente falleci chau 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 chau